Vamos a perseguir nuestra historia La historia NPC, NPC Se ven, chicos Detroit, become motherfucking Motherfucking Humanos ¿Qué hacen, Heria? ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Guarda! A ti, no, a ti, no A la señora esa Aquí encima, la ahí está haciendo una encuesta Chavales, ¿lo hacemos? ¿Hacemos el rolito o qué? ¿Qué? Que se me va a meter el monjito ¿Lo hacen los chavales? Yo creo que sí, ¿no? Venga, hacemos una encuestita Venga, venga Hombre Hombre ¿Cree usted que la tecnología podría ser una amenaza para la humanidad? Yo creo que sí, ¿no, señores? La moneda de este juego lo vamos a ver Obviamente sí Si tuviera que vivir en una isla desierta y solo se pudiera llevar un objeto ¡Uuuh! Esta es la típica ¿Cuál me va a poner? Un libro Si me escojona, ¿no? Un móvil Si me escojona Uf, una consola Pero una consola ya estamos metiendo temas de electricidad, ¿no? Que tiene electricidad para jugarla y tal Bolígrafo y papel Un instrumento Yo diría Una consola, ¿no? Porque me voy a morir con todo lo que sea Porque el móvil no tendrá cobertura O sea, bolígrafo y papel Como no sea un papel gigante Para poner SOS, ¿no? Si no tienes electricidad Ya, pero neutral Davos por hecho Que una consola Será también En plan Con un generador de electricidad Que da Imagínate como un móvil, ¿sabes? Batería de 24 horas O sea, y a las 24 horas me muero O sea Pues una consola Me la pela ¿Considera que es usted dependiente de la tecnología? ¿Dependiente de la tecnología? No, obviamente, chicos Sí Dependió muchísimo ¿Qué tecnología espera con más interés? El GTA 6 ¿Androides? Coches voladores Ah, el coche volador es lo típico de ciencia ficción, ¿no? De, ay, joder, qué guapo, ¿no? No sé qué Yo creo que no Turismo espacial Uh, este es bueno, ¿eh, chavales? Este es bueno Dispositivos conectados al cerebro Este es lo que Lo que dijo Lo que dijo el El más, ¿no? Que se volvió súper tocho Ahora, androide Yo no sé Si ya estoy viejo Y de repente Pues quiero ver el mundo arder Pues androide, ¿no? Y que maten a la gente y tal Pero Turismo espacial, yo creo, ¿no? En plan Irnos de repente a Júpiter, ¿sabes? Eso estaría guapo ¿Cree usted en Dios? No Bueno En Dios como tal, no Pero yo qué sé Si estamos en una simulación Yo qué sé, chavales En el momento que nosotros Podamos crear Una simulación artificial Podemos ser una simulación Entonces No sé Es que no lo sé Que no sé Bueno, no sé qué hay arriba A ver En Dios como tal No Del cristianismo Uy, no, ¿eh? Me daría Uf Me daría mal rollito O no lo sé Es que según Si el androide es como De estos juegos No Porque a lo mejor Se le va a la olla Y coge y mata a la niña Pero si tiene Si no tiene conciencia Solo va a hacer eso 100% No tiene ningún fallo Ni nada Yo creo que sí, ¿no? No Voy a ponerlo No lo sé Voy a ponerlo No lo sé No estoy seguro ¿Cuánto tiempo diría Que pasa cada día Usando dispositivos electrónicos? Eh, 24 horas, ¿no? Más Más Si necesitara Una intervención de urgencia ¿Aceptaría usted Ser intervenido Por una máquina? Hombre, sí A ver si me estoy muriendo Y de repente Eh, no hay nadie Cualificado Imagínate que me tienen Que hacer una Operación De micras ¿Sabes? De tener una Esto de micras Yo por mí Que me lo hagan Obviamente Que me lo haga una máquina O sea, si es por salvar mi vida Por eso no me voy a morir La munición ya la tengo Pero es que me lo hagan, ¿no? Sí Así es ¿Cree que algún día Las máquinas Desarrollarán conciencia? En este juego Lo estamos viendo, ¿no? Si de repente Haces que una máquina Empatice con cosas Obviamente Va a desarrollar Conciencia propia Sí ¿Se plantearía Tener una relación Vale Esto es Creo que es la tecnología Esto que es respuesta Del mundo Sí Estamos enfermos Todos Sí Con un Eh, hostia Sí con un 61% Eh, hostia Qué enfermos somos Luego se viene Con un androide Si no estuviera contigo De repente Con algo sintético Que parezca una humana Una humana Al cien por cien Coño O sea Y me la puedo crear yo ¿Sabes? Joder, loco No, no, pero Vaya bomba de encuestas Sí, eh A ver, se viene ¿Cree que la tecnología Puede convertirse en una amenaza? Todo el mundo Sí, eh Qué miedo, tío ¿Tuviera que ir a una isla desierta? A ver, la gente ¿Qué dice más? Dice un instrumento Toda la gente, eh Una consola lo que menos Soy loco Lo sé Estoy loco Se considera dependiente De la tecnología Todo el mundo Dice que sí Un 75% Nos vamos a la mierda ¿Qué tecnología Esperas con más interés? A ver, por el juego Supongo que un 35% De los androides Porque la O sea Se han venido muy arribísimas ¿Crees en Dios? Hostia El 46% sí, eh Cuidadito ¿Dejarías que su hijo A cuidado de un androide? Sí El 50% Miedo, eh Mira, yo he puesto No lo sé ¿Cuánto tiempo diría Que pasa Al día usando dispositivos? Bro Más 62% Más de 4 horas Todos nos hacemos daño A nosotros mismos, eh ¿Se necesitan una cirugía De urgencia? A todo el mundo sí Un 70% sí, obviamente Muchos dicen que no Y no lo sé Rayante eso, ¿no? Pero en coño Que vas a morir ¿Y creen que algún día Las máquinas podrían desarrollar Conciencia? 66% sí Tengo miedo, chavales Vale, ya está, ¿no? Continúo Vale Gracias, muchas gracias Señora, creo que se la ha cortado un poco Creo Señora Señora Creo que no lo escucha Vale Lo ha de Se viene Pantallita de carga guapa Pensad que esto es de la Play 4, chavales No va a tener unas pantallas de cargas tan guapas Como la 5, por ejemplo Ok 6 de noviembre Vale, ya sabes Ya ha pasado un día Estamos con la de la chica Con la de cara ¿No? ¿Se llama? No, o cam Cama 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 Cubabunga No sé ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? No sé Cara, creo que era, eh Con K Y con R Vale Que haga como Marcus, tío Que se quita esto O Cruz Puede ser también Que se quite la mierda esta Como hizo el Marcus Que coja un cachorro Que llega Ya está Deja que Ali descanse Pégale una pata ¿Puedo pegarle una pata? Oh, no Los controles Otra vez, no Me da igual que se puedan cambiar los controles, eh Por mi huevo Ah, bueno Ha terminado de mi patada Perdona, no quería despertarte Así que no era una pesadilla Creo que no, niña He matado a tu padre Lo he matado Y orgullosa estoy No, no era una pesadilla Baño, hambre, cansada Está cansada, ¿no? Supongo Está cansada También Duerme un poquito más Ahí está, ahí está Ahí está Ya no estoy cansada Vamos ya Eh Hambre Hambre, supongo, ¿no? Antes de baño Porque a lo mejor no le gusta el agua, ¿no? A Otaku No sé Su padre se veía bastante jugador del Londo ¿Qué me dices? ¿Eh? Ole, ole Confía, está Va, va, Ana Te pondré el baño Nada, le doy todo Todo bien, eh Soy un maquina, hermano Vámonos Let's go Let's go, mi gente Let's go Usamos esto Por favor, el baño Usar Perfecto Dale Hostia Se está viendo a ella misma por primera vez ¿Sabes? Rayada Oh, se lo va a quitar Lo he dicho Vámonos Let's go Ya va a ser Una humana Cuidado, eh Nada, la rebelión empieza aquí Arca, arca Nine, nine Ah, y encima se corta el pelete Tremendo Tremendísimo De los gutotes A ver No es que no es que me guste mucho su look Negro, blanco, rubio Yo creo que negro Es lo mejor Para El pelo cortito No es por nada Porque yo tenga el pelo negro Sí que lo es Negro Rubio Rubio con el pelo Con el pelo corto No sé No tenés el pelo corto Nerea Dice que tiene el pelo corto Nerea Y le llega por aquí Eso no es el pelo corto Finaliza Blanco Pasta Quítatelo, quítatelo Arráncatelo Ten huevos Ten cojones Blanco Que no vamos a ser unos Acusculiados Hombre Vamos a ser Hemos sensibles Y si se lo quita Que cambia Hombre neutral Pues que No parezca un androide Literalmente Es que están tan bien diseñados Que lo último Digo lo último Lo único Que los Quita de ser tal ¿Sabes? Pero pierde habilidades No, supongo que no Sigue con lo mismo de androide Pero Sin la señal De que lo es ¿Sabes? Todos descuidaditos Se ven cositas Cara Digo Alice ¿No se llama? Alice Vamos a bañarte Guarra Que estás cochina Así estás más guapa Me llama guapa Vamos Vamos Que no eres una humana antes Madre mía Ya está el baño Es que no me voy a poner a leer Esto es de friki Hermano Leer esto Esto es de friki Vamos señora Ole Una ¿Esto qué es? Chavales Alguien que sepa Pintamos toda la casa Dime que no me puedo Meter en el baño ¿No? No No quisiera yo Meterme en el baño Vale, vale Que haga sus cosas ¿Ahora qué hago? ¿Está viendo una película porno? Se le están escuchando Oh Espera Alice Vale Esperamos chaval Otra vez Ordenes de androide Esto no me gusta Somos humanos ahora A ver coger ¿Esto qué es? ¿Cambiemos de canal? Cuidado Quiero ver a la niña ¿Cómo? Caca Caca te lo denunciamos Ahora mismo Te enviamos a gente Ahí Esto son grabaciones Reales ¿No? De por hecho Vale Esto Un Duro Quítalo antes De que lo vea La niña Opinión pública La opinión pública Me la pela Estoy loca Estoy loca Con caerle bien A la niña Y con estar bien yo A mi me la pela La opinión pública Que lo joden Eso es verdad Era una máquina niña No tenemos a donde ir Y la policía Nos está buscando La rebelión Niña La rebelión No podemos quedarnos ahí Familia Me gustan estas Estas cosas de que No me estén metiendo presión De Venga Dale al botón Vale A ver Contacta con androides Familia No podemos quedarnos aquí Razonamos a familia En plan un poquito de Tienes más familia Podemos tal O No podemos quedarnos aquí A ver Es que Nos podríamos quedar aquí Familia Familia Su madre ¿No? Tu madre Su madre Su madre Es una mierda Tío Se fue con el borracho Ese Ahí El sectario de verde Que desapareció de la nada Uy Es verdad Contacta con androides Oh Con el androides El rarete De ayer De la estación De tal A ver Primero No nos podemos quedar aquí ¿No? Supongo Porque nos van a ¿Sabes? Nos van a Van a ir preguntando Y tal No podemos quedarnos No tenemos dinero Y luego ya Para finalizar Lo otro Vale Ah Es verdad Nos dio la dirección Cierto Vale 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 Pensé que eso nos dijo Que nos ayudaría O sea Es que no me acordaba Vale 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 Podemos ir ahí Cuidadito Se viene Se viene Conmovedora Ay me cago en tu Conmovedora Sé que solo soy Una máquina Pero Siento que hay un lazo Entre nosotras Alice Uy Lo está diciendo muy raro ¿No? Lo está diciendo muy raro Me está dando mucho miedo A mí Incluso Vale Vale Vamos 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 La niña La niña es tonta A la niña no le da miedo Qué mal rollo Sí Ha sido muy mal rollera Nada nos va a separar Voy a matar Quien sea Vale Vale Bien 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 Chavales Perfecto A ver Supongo que Claro Si digo Conmovedora Supongo que De repente O sea No se va a poner En plan O sea No se va a poner A hacer lo contrario Que he dicho ¿No? Porque sería un poco raro Entonces Consigue algo De desayuno Paralis Ok Pero si ayer Me robe cosita Me vuelvo a la tienda De ayer Y robo más Estaría guapo A ese señor Le robo todos los días ¿Sabes? Le van a ver Uh La po- Hostia Que estoy ahí Con Connor Que está en busca De captura ya Pero neutral Puedo estar en busca De captura Por otro sitio Estoy jodido Estoy jodido Bien Le hemos cagado Mierda 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 Justamente Llegó por la noche Vestía normal La tía No lo sospeche Ahora sigue aquí Seguro que sigue En la 28 Muy bien Gracias Vale Uh Qué bueno Y ahora Hostia Qué bueno Tío Vale Estamos neutral Con Hank Me gustaría Estar mejor Con Con Hancito Hola Hank ¿Qué tal está? Tu espera en el coche Directo Diplomático Diplomático Eh Racional Racional ¿No? Racional Teniente Me va a necesitar Yo sé más sobre androides Que usted Oye Estoy harto De que me respondas Eres una máquina Así que cierra la boca Y haz lo que te digo Yo solo quiero cumplir Mi misión Le estoy cayendo mal Tío ¿Quieres cumplir tu misión? Entonces no me toques Las pelotas ¿Eh? Le caiga Teo Pues si tengo que seguirle Tío ¿Por qué se pone así El payaso? Menudo sinvergüenza Tengo que seguirle ¿No? Registra la habitación Vale A mí me cae mal este Primero hemos empezado Con buen pie Tío Pero luego De repente ayer En lo último Se nos ha ido la cosa Yo voy a intentar Seguir intentándolo Y como me de mucho por culo Que le jodan Soy un androide La raza superior Que le jodan ¡Argarte! ¡Argarte! No me toco los cojones Yo me callo Es un viejo Gabreado Me cae mal La ducha La ducha La ducha No hay nadie Se ha ido Ok Elude a las policías Vale Es jodete Vale Lo he hecho mal Me cago en un sub Eh Nivel de peligro Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale Vale Tienes que ir lejos De ahí Vale Tengo que pillar Un bus ¿No? Un busito No puedo otra cosa Nivel de peligro Nivel de peligro Hostia 73% ¿Y eso? Bueno Tengo que ir ahí No van a moer Vale 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 Jondernos Vale 70% ¿Vale? Vale Vale Estamos Estamos nice Estamos bien cabrón Estamos bien bellacos Vale Vale Tenemos que ¿Por qué? Vale Coger esto Vale Cogemos un paraguas Va Un paraguas bola Ah 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 Vale ¿Por qué lo dejas retrasada? Cógelo Pero cógelo Que así va más discreta Si no se han dado cuenta Que lo has cogido Róbalo Ahí no Vale Ok Vale Nos escondemos Aquí Aquí con las cosas Aquí en el banco Pim pam Con mis ahorritos Tiquitaka Vale Bien 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 Ok Nos podemos meter por aquí Vale Vale Animación Lo he atravesado Al pavo ese Ok Humans only ¿Eh? Como me pillo un detector de algo No hay detectores de androides Que raro Claro Es que ninguno está hecho para que Se le vaya a la olla Yo creo que no hay detectores O si no No hubiesen detectado a los policías Con alguna cosa y tal Nos fuimos chimba Nos fuimos Vale Bien Corre cara Corre Corre Forrest Corre Ok Vale bastante bien No hubiese Uff Hay muchos finales aquí Hay finalitos de Nos pillamos Madre mía Si nos hubiesen pillado Yo creo que Madre mía Esta es alguna línea A lo mejor buena con Con Connor ¿No? De que pillaba a cara De repente O algo así Madre mía He pillado la La bajortita He oído y ya está Pero madre mía Pero cuantas hay Mañana en el hotel Pude irme antes ¿No? Incluso Hostia que tocho Muchísimo Varias fuentes informan De que Ciberlife Ha proporcionado a la policía Un prototipo de detective Androide Aunque el departamento Lleva años Hostia Somos el pibe El puto El puto somos El motherfucking Se viene Se vienen cositas No parece raro Que vaya Ah, ah Que ahora Vale Se me ha spawneado De repente Ropa Jerico Una calle Igual o así ¿No? O un Yo que sé Vale Tengo que buscar Esto Tengo que buscar Esos dibujos Ah, pues Está aquí ¿No? Está aquí ¿Vale? Sí, sí Todo bien ¿Tú qué tal? Vale, ahí El rastro De Jerico No, esto De revistilla ¿Vale? Es eso, ¿no? Sí, sí Es eso Ok Lo Jerico No me sorprende Esto es un androide Según, ¿no? Ahora sí Vale Vale Aquí El simbolillo este Supongo, ¿no? Sí ¿Cuál es ahora Marcus? El puto El motherfucking puto El bueno Podríamos decir Chinti Graffiti Vale, como un león Vale, tenemos que ir Viendo grafitillos Ok Pero pueden estar lejos ¿O no pueden estar lejos? No, creo que no Creo que tenemos que ir por aquí, ¿no? Supongo Por el metro Androids Androids Méscrate con lo humano Obvio, obvio, obvio Vale, vale No lo había visto Vale, esto es de subida Y esto es de bajada Hostia Tiene que ser muy raro para él, ¿eh? No ir por donde los androides Qué rayada Le tienen que estar dando En plan Yo qué sé Tienen que estar dudando De su existencia Incluso De todo, tío Vale, un león ¿Dónde hay un león? Vale, ahí Sí, leoncillo Supongo que no habrá uno Hostia, ¿puede hablar? Vale, vale, vale ¿Cabe? ¿Se ha movido? A lo mejor puedo ir Diciendo a la people Bro, únete a mí Sos un maguino Vale, tenemos que ir buscando A ver El símbolo de reciclaje Supongo que no será, ¿no? Símbolos Vale, el símbolo este El de antes Como un Como un ¿Cómo se llama? Como un hashtag, ¿no? Y aquí otro como hashtag Ok, perfecto Perfectísimo Hostia, se van volviendo Un poquito complicadetes Hostia, pero este es jodido, ¿no? Es la esquina justo de una De una calle Con una valla ¿El qué? Esa es la bandera de la república La bandera de la república Creo que no Tenía colores Ah, mira ahí Ah, pues nos lo pone Eso es la bandera de la república De de Sí, es morado Rojo Amarillo Y azul Son Ok Ah, vale Perfecto Ahí otro simbolico Y Tenemos que buscar otro Supongo un montón de las estrellas Los hay, tío Da uno como una estrellita Camuflaza No, bro Es la bandera de la república Ok Siente grafiti Robots Detrás de una valla Vale, por ahora nada Sigamos Robots No te voy a ayudar Eres un humano, perro Vale, por aquí Ahí está Vale, ahora hay más Acá Vale, aquí Dentro del robot Y la otra Pues no tengo ni idea La otra Tiene que ser cada vez más complicado Ah, madre Coño, aquí Ahí, ahí está Símbolo oculto No jodas Que tengo que meterme Solo para ver un símbolo Vale, bro Un poco raro, ¿no? Un poco suspicious Pero bueno Venga Yo te ayudo, bro Coño Los controles Odio eso, tío Vale Así, ¿no? Voy a hacer el chungu chungu Dale, mi brother Vale, este ya Y este Y me faltaba Ok ¿Hay que hacer otra o cómo? Otra Está siendo un poquito pesadito el juego Yo lo digo Está siendo un poquito pesadito Venga Supongo por ahí, ¿no? Ya que estamos Ah, vale, vale, vale Vale No ha sido tan pesadito Lo respeto, lo respeto Respeto Que no haya sido tan pesadito ¿Vale? Aquí uno Por ahí nada Vale, aquí hay como uno ¿No? Sí ¿Y el otro? Para el otro tiene que ser súper complicado ¿No? No lo veo Tendré que pillar otra Otro sitio Para verlo Puede ser eso también, ¿eh? Creo que no está El otro símbolo No Creo que no, ¿eh? Mamá, ¿eh? ¿Eh? ¿Aquí? No, esto no ¿Lo veis vosotros? Creo que no Por el otro lado seguramente, claro Busca el nodo de llegar al tejado Perfecto Eh Nos marcamos un parkourcito O algo como a la gosa Un parkour modo uncharted O como ¿Y alternativas? Sí Aquí, ok Se viene Se viene en modo uncharted, ¿eh? Coño Bro, muévelo Te acabo de dar una orden Ok Y va a pegar como un mega salto, ¿no? Por ser un androide O como va la cosa Este, este tío va cheto, ¿eh? Este, este tío va cheto Este, este tío va Este tío Ni nada, Zandre, ¿y qué? Ni nada, Zandre Drake Este, este tío va chetado ¿Para qué? Y... Anda, coño De la madre Aquí Erfes Juego Ya me está Me está ya con las marquitas Hasta los huevos, ¿eh? Pero bueno Vale, me tengo que tirar Sin gui... Vale, sin guirar, no Tengo botón de salto Vale Momento, momento secuencia, ¿eh? Momento darle Ah, reconstruir Hostia Que puedo ver Viables Cositas, ¿no? Vale Si hago así Y luego pillo esto Calcular Voy joya Pero esto Pero este tío Pero este tío va mao Este tío es un maina Míralo, míralo El Nathan Drake Nathan Drake Pero en color Bastante bien ¿Vale? Vale, vale Este ya lo he visto, claro ¿Por aquí? No Arriba ¿Otro parkourcito? ¿Así de locos? No Dejarse acá Ok ¿Y si no puedo salir? Ponme la pera Exterminator Exterminator Ok ¿Era esta, no? Creo Sí Uno Buf Va a ser complicado Bueno, no No tantos Dos Y Tres 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 Perfecto Algo como metido En algún sitio Cuidado Se vuelve loquísimo Ah, vale, vale Es para saltar, ¿no? ¿Esto o esto, chavales? Esto lo veo un poquito más mierda, ¿no? Lo veo mejor O con más consistencia Vale, chavales La consistencia no Vale Vale, vale, no No, no, no No Vamos a volver Y vamos a elegir este Yo creo que es mejor Derecha siempre box ¿Cómo? Ok Pillamos este Tómalo Tómalo Izquierdita buena Vale, sí Supongo que por aquí, ¿no? Porque por lo otro se va a caer Vale, bro Vale Aquí, aquí, aquí Ok Y pegue Calcular Vale, la verdad es que todavía estoy abajo, ¿eh? Lo estoy como calculando todo Ok, ok Vale, ejecutar Vale, cállate Venita, toma, toma, toma Toma el parkour Yo quería verlo todo, ¿eh? Yo quería verlo todo Me estás haciendo la del Ay, te lo corto Ay, te lo pongo Te lo corto Yo quería verlo todo, ¿eh? Uf Nada, va flying, va flying, ¿eh? 8 horas, ¿no? ¿Va a hacer el puzzlecito de los cojones? Venga, vamos Bueno, ni puzzle Plan de encontrar cosas Lo he hecho lo más rápido que he podido Vale, siguiente grafite Ay, que hay más Es esto, ¿no? Vale, y si lo pongo desde aquí Es una como ilusión óptica O de esta, ¿no? Sí, sí, sí Vale, bien Perfecto El otro Joder, no Tu puta madre, hermano ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Vale Al momento gameplay, ¿no? A ver Todavía no ha habido nada En todo el juego De momento gameplay 8 Entonces, bueno Por un poco que haya Pero si hay más así Cuidado Cuidado Porque crítico va a venir Porque videojugador está jugando Pero porque crítico Puede que venga Y no queréis ver A Poké crítico Tú malo El 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 resurgir De Marcus La leyenda Ha empezado Ya, ¿no? Oh Qué dolor de pija Jerico Ahí está No Jericho Jericho Llega hasta el bote Oye, por aquí, ¿no? Qué susto, hermano Vale Ya, si me voy un poquito Para el lobby Ya, ya, ya Ya sé que se ha caído Vale Vamos a encontrar otro lugar Hostia Hay alguien a lo mejor En el barco ese Y me ha escuchado Y me van a matar O algo Se pronuncia Jerico Lo dijiste bien Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Pero, hombre Que se pone Jericho Entonces Vamos a llamarlo Jericho A partir de ahora Se llama Jericho Jericho Ok Tira para arriba Y nos vamos a marcar Tremendo Singuina Vamos a volar Tira para abajo Joder, mi mejor Cillón bajo De pop 3 Guión bajo Dicen En el ataque Como le queda El over size Combina muy bien Con sus nike Of wipe Cuando sale a bailar Se desata Se le ve en sus ojos De gata Se ator Bro No puedo dejar De mirarte Ponte a mover Cuento antes Estás bailando Está ator No hay merxo Escuchad La guión bajo Cacar Guión bajo De guión Bajo Poc Dicen Cuida Moe sin guina El over size Combina muy bien Con sus nike Of wipe Cuando sale a bailar Se desata Puedo andar Así, así, así La nafa La nafa Singuina al agua Se ve Se hizo canon He muerto Termino el juego Ok, bro Puedes subir Puedes subir Tú solito Te hago un croquis Abre la puerta Hombre Que eres Hulk Vale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si hay alguien aquí Me ha escuchado 80 veces Vale, vale, vale Examino Examino Cojo Cojo Recojo Le puedo dar Le puedo dar yo Ah, bueno Pensaba que le iba a dar yo Como luz O sea, algo así Está por aquí Hola Buenas tardes Hola Amiguitos La jodida Esa está jodida Vale, vamos por ahí Vamos a ir probando un poquito Vamos a mirar Vamos a mirar un poquito Se viene Se la pela Le mete Le mete un codazo Y te la ha abierto Le mete un codazo Y la ha roto Sí, venga Hay una revista ahí De locos Vale, aquí Se viene Bueno No puedo abrirlo Ah, es un androide Podría reventarme eso, ¿no? Supongo Pero bueno Derecha a izquierda Venga Eh Eh Venga, por aquí Por una F No podemos morir, ¿entonces? Sub Dos La seguimos Me da pena Seguimos a la people Qué susto me ha dado, tío ¿Por qué se le rompió la ropa? Si solo Se metió agua Eh Tenía ya la ropa La ropa jodida No, pero Hazlo bien, cabrón Ahí está Me van a atacar Es que ya Ay Me ha metido un buen susto, eh La maltepuelca Era una chica, creo, ¿no? O una androida Vale Corre, corre, corre Me ha ido para los bichos, vale Por uno, no Te ataca, eh Te ataca, eh, Marcus Te ataca, eh Buf, me he jodido la espalda, eh Me he roto todo Me he roto todo Hostia Una secta ¿Tienen aquí o qué? Bienvenido, Ajerco Este no es el pavo Que nos dijo ayer A cara Que fue Que Creo que sí, eh Que deberíamos ir a un sitio seguro Vamos a venir aquí, yo creo, ¿no? Bots de la agencia Se ven en cosita La rebelión empieza aquí, chavales Se viene Se viene La bronce y el Ryan Gosling El Harry Danger Idéntico Vale Hombre Con Hank estoy neutral, tío Me gustaría estar happy Si no estoy happy Nos ponemos modo bellaco con él Yo lo voy a intentar Dos veces más Si no, dime No vamos a volver a regañar Es que tú tienes que estar en el coche Cállate, viejo ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste Me costó una semana de sueldo, Pedro Venga Es distinto 100% garantizado No puede fallar El típico El típico sinvergüenza Invítale a Pollo Podríamos, ¿no? A ver Tenemos que identificarlo un poquito ¿No? A ver, eh Espérate Ah, es verdad Solo si le veíamos la cara al 100% ¿No? Me parece que era Esta Carnet de manipulador de alimento de Detroit Carnet caducado En 2031 Y estamos en 2038, creo Hostia, eh Renovación denegada también Hostia Cuidado Cuidado Vale Mira la cara Arbarta Pedro Nacido en 2005 Hostia, pues este Tiene ya sus Sus 30 y pico, eh Esta, esta, esta Y tiene sus 33, eh Yo nacido En el Oiga Eh Quiero verle la cara a este Este vendedor de kebab Gary Tiene 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 gositas, el Gary 1988 Ha nacido Este hombre entonces tiene 50 50 tacos Pero si parece que tiene 20, ¿no? ¿Dónde vas? Pero imposible ¿Y este cuando lo hacía? En 1985 Está jodidísimo este hombre, ¿no? Tiene Bueno, sí, este Bueno Tampoco tiene tanto De acuerdo De 60 Y parece que también, ¿no? Que tema Eh No lo lamentarás Se ve, ¿no? Pero a ti ¿Qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme Como un perrito faldero Disculparse por el comportamiento Reconcíliate Venga, me reconcilio Me intento reconciliar Pero ya basta La situación ha empezado con mal pie Deberíamos Olvidar lo que ha pasado Y partir de cero ¿Qué merece? Oye Quieren que mi compañero Sea un trozo de plástico Y me lo voy a tragar Pero si crees que seremos colegas Otra vez Es que eres tonto de remate Hermano Otra vez Yo lo intento Hijo de... Aquí tiene Mira, por favor Qué pesado Vale 1680 calorías Esto es lo que debería comer una persona En... Literalmente Ha bajado, creo que no Eh... Literalmente es lo que tiene que comer una persona En un día Joder, ¿no? Esta hamburguesa va cargadita 710 calorías Esta Carburatada Eh... Pasión de piña Hermano Le voy a matar esto Ah Gracias Me muero de algo Sí No te dejes eso aquí Ah Ni de coña Me sigue a todas partes Debe disculparme Yo creo En vez de reconciliar Oye No hay nada que reconciliar También te digo Claro ¿Apostar? ¿Colesterol? Eh... ¿Apostar? Eso Ese Pedro Le ha propuesto Hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Sí Y usted ha apostado Sí Ya está Disfrute de la comida Disfrute de su comida Gracias Acerca de Connor Tan que androide Divergentes Eh... Divergentes Venga Debería contarle Lo que sabemos Sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce Una mutación En el software De algunos androides Que los lleva A emular emociones humanas En cristiano Por favor No es que lleguen A sentir emociones Sino que se ven abrumados Por instrucciones irracionales Que los llevan A comportamientos impredecibles Instinto humano Literalmente Cuidado Hank y androides Acerca de Connor Hank y androides Acerca de Connor Venga ¿Hay algo que quieras saber Sobre mí? Claro que no Bueno Sí Eh... ¿Por qué te hicieron Con esa pinta de imbécil Y con esa forma de hablar? En Cyberlife Nos diseñan Para trabajar en armonía Con los humanos Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron Con el fin De facilitar Mi integración Pues la cagaste Joder Vale Cámen que androides Oiga ¿Puedo hacerle Una pregunta personal? ¿Por qué odia Tanto a los androides? Tengo mis razones Pasó algo Este pibe Con los androides Por eso Quiero usar más Ante cosita Sí Sí He trabajado en androides Hace unos meses Un divergente Se amenazó Con saltar De una azotea Con una niña Fui capaz De salvarla Así que has estado Haciendo los deberes ¿Sabes todo Lo que hay que saber Sobre mí? ¿Verdad? Mentira Voy a mentir ¿No? Porque si digo La verdad Voy a parecer Un loco Mira mentira Estoy muy centrado En el caso Teniente Lo demás No es asunto mío ¿No? Hermano Me informan De que hay un posible Divergente Está muy cerca De aquí Deberíamos ir Le dejo Que termine De correr Vamos Si me necesita Estaré en el coche Let's go Let's go Vamos a darle Eh, Connor ¿Te has quedado Sin batería? Perdone Estaba haciendo Un informe Para Cyberlife Bueno ¿Y piensas quedarte En el ascensor? No Voy para allá Ok Hostia Otra vez Interrogar Ya hemos interrogado A uno Y vamos a hacer Que Si los policiales Quieren presionarle Mucho Que paren Porque si no Va a explotar Y no vamos a A lo mejor A saber muchas cosas Sobre él Analizar plumas Columba Libía Va Si tenemos que Investigar Cada vez Que alguien Oye Un ruido Extraño Necesitaremos Más Personal ¿Hay alguien Rompo la puerta ¿Hay alguien en casa? Abran Policía De Detroit Detrás Detrás de mí Sí Uy 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 Se viene Se viene Se viene Me puedo meter ¿No? Vale Voy a ir detrás Suya No 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 quiero que me maten ¿Qué tengo que hacer? ¿Hablar con él? ¿O qué? Interrogar al sospechos Vale La paloma Hostia De paloma Chaval Me piso a una Soy peruano Me voy a comer a una Vale Mira esto Ya hemos venido Ya queda mi guitarra Segunda mano Iniciales RT RT Pueden ser unas iniciales Puso sus iniciales En la cazadora Eso lo hacen las madres De los niños De primaria Básicamente A lo mejor En el ejército Coño Si es militar A lo mejor Tienen que poner su Esta Porque todas son iguales ¿No? El sospechoso No come Vale Una androide otra vez Ok Y le da Y eso a las palomas Porque a lo mejor Les cae bien ¿No? De hecho Eso le interesa La fauna salvaje Ok Otra vez arriba Otra vez en el techo No jodas Que van a repetir La misma cosa A coger ¿Eso qué es? Carnet de conducir Nombre Rupert Travis El carnet de conducir Es falso Genial No hemos venido En balde Vale El póster Que le gusta La naturaleza ¿No? Vale Pistillas Esquina del cartel Esquina del cartel 100% papel reciclado También mucho de De que reciclar Ole, ole Cartel de granja urbana Ok Interesante ¿Quitar? Uh ¿Dirrás del cartel? Se viene Se viene Libretillo Hay que poner El régimen De los androides Por encima De la raza humana Básicamente Ponía eso Vigísimo No lo sé Uh Pensaba que íbamos A decir Un cuaderno de notas Pero es indescifrable Ya Un susto Cuidado Yo me escondería ahí Por detrás De la pared Pero justo ahí ¿Sabes? ¿Sabes? Luego una cosilla Confirma que el sospechoso Es un divergente Hombre Ya lo ha confirmado No come Que humano No come Coño O sea Si se ha tirado aquí Muchos días Claro Si se ha tirado un día Bonito Yo Bueno Nos vemos mañana Tal vez me tengo que ir Chao Que tan de orde Mañana Mañana Jumas Muestra Coger Muestra Cogemos una muestra Se viene Sangre azul Se viene Ah Hay coger Vale Ah Saqué tal chip Se quito La cosa Vio componente 9301 Su led Está en el lavabo No me sorprende Que fuera un androide Ningún humano viviría Con esas Otra vez En serio ¿Está arriba? Uh RA9 Otra vez Con las mierdas De RA9 Como el otro ¿Sabes lo que significa? RA9 Lo que nos dejó el otro Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió El androide de Ortiz En la pared De la ducha ¿Por qué les obsesiona Tanto eso? Muy buenas Es ese Juan Parecen laberintos O algo Si no, cositas Ahora que Franco Ha ganado la guerra La guerra rumba La rumba La rumba Ahora que Franco Ha ganado la guerra rumba La rumba La rumba La rumba Canción Volveremos a empezar ¿Eso qué? Ok Analizar Se ha caído A lo mejor hace poco ¿No? Y otra vez Está en el tejado No me jodas Que todo el mundo Está movido hace poco No jodas Tío Todo el mundo Va a estar en el techo Los androides No saben dónde esconderse Están tontos Tío Rotulador abierto Aún húmedo O sea, hace poco Hombre Un androide Supongo que puede O sea, puede hacer Como 300 veces Eso, ¿no? A reconstruir A lo mejor No se ha escuchado Hace poco Y se ha metido arriba ¿Se viene? El sospechoso Estuvo aquí Hace poco Ah, se cayó Se cayó escribiendo En plan, estaba escribiendo Escuchó la puerta Supongo, ¿no? Y se quedó Ah, bueno, espérate Provoyamos Bueno, adelantamos ¿Vale? Sospechoso Corrió hacia el salón Vale, es lo que hemos Escuchado antes Y es verdad Hemos escuchado Un sonido De que algo se ha caído Ha podido ser eso Claro No, no ha podido ser eso Ha sido eso Obvio ¿Vale? Se lo digo a Hank, ¿no? Hank Si tengo algo Y sí Vale, no ¿Qué tengo que hacer? Busca la causa de Oh Cuidado, aquí Cuidado Tenemos que volver a recrear Yo creo ¿Esto es un pelo? Bueno, un gancho Gancho de metal Ok Roto recientemente Vale Vale, que estaba En el techo Y a lo mejor La ha pegado sin querer ¿No? Corriendo Grazas de materia Fecal de ave Ok Una huella de actividades Obviamente no tienen huellas Los androides Y rozura reciente La construimos Se viene Vale Aquí Vamos Se metió tremenda hostia O a lo mejor Lo que hemos escuchado También ha podido ser esto Podría llegar a ser Vale ¿Qué tengo que darle aquí? Ah, vale Ahí Sospechoso No soy yo Vale Se quiso ir Cuando escuchó la puerta Y dijo Hostia, no Que es de la puerta Literalmente fue Un poco tonto Y se metió en el armario Detrás del señor No, me Otra vez Arriba Es lo que he dicho Desde el principio Otra vez Se ha ido arriba Qué pesados son Está aquí Vamos Para arriba Para arriba Pero más que no Yo me llevo un ojo ¿Qué estás esperando? Vamos Vale, vale X Lo tenemos que hacer bien Cuadra X Para X Vale, está aquí el pibe Para escanear Rápido para el arriesgado Fácil pero lento Rápido A la pela Me arriesgo X X X Equilibrado Rápido para el arriesgado Rápido para el arriesgado Es que me la pela a todo Es que me la pela a todo Venga X X Desvío Más seguro Directo Demasiado Me da agua Me da igual a la gente Tengo que hacer mi visión Vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale No No puedo escanear Vale No podía escanear Vale, no pasa nada Ok No puedo escanear todavía Vale, por aquí No pasa nada No pasa nada Señores, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, por aquí De mi más seguro Vale Rápido para el arriesgado Vamos a ir por ahí Arriesgado me la pela Mi segundo nombre es Arriesgoso Porra Vale, bro Vale Vale, brother Revientatelo, chaval Revientatelo Vale ¿Todo bien? ¿Qué dice? Vale Me jodas Soy un máquina Soy terminator, chaval Me lo reviento, eh Me lo bajo Más cuidado, gilipollas Gilipollas, tu madre Capullo Venga Vamos 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 Vale, vale, vale Vale, vale Tú vale Tú vale, amigo mío Tú vale Eres muy máquina Eres muy máquina Tú piensa eso Seguro Es que no da igual la gente No da igual la gente Soy la puta policía Soy la puta ley Vale Por aquí Soy la ley Aparta No veo, no veo nada No veo nada No veo nada Me voy a meter un blancajo o algo ¿Vale? Se viene Le voy a ayudar Le voy a ayudar Eh Uh, pero le voy a salvar Da igual Voy a salvarlo Joder Joder Lo teníamos Mierda Es culpa mía Debí ser más rápido Vale Vamos No pasa nada Vale Se hubiera salvado igual ya Pero hubiese sido un hijo de puta Y hubiese dicho Es que no me has salvado Eres una mierda Eres una máquina Un trozo de plástico Al coche Muerto Entonces ahora Somos panas Nada Somos panas ahora Eso ha sido un gracia Eso ha sido un Muchas gracias Campeón Somos amigos ahora Somos panas Salva Hank Ahí está Perfecto Vale Hubiese dejado Es que a lo mejor se caía Incluso A lo mejor eso Lo típico de Que yo le miraba Y decía Me la pela Y iba Y iba Tras el otro Entonces hubiese sido un hijo de puta Hubiese Hecho Que él pensara Lo que Él pensaba De que era un trozo de plástico No sé qué Ahora somos panas Y Ha podido morir No sabía si vivía Claro Si me hubiese puesto del 100% Hombre Por la misión Coño Le pillo Si estaba con las dos manos así Y ya se podía levantar La pela Hostia la secta satánica Fugitivos Igual que tú Me llamo Josh Y yo Simon North ¿Y cómo saben que yo soy androide? Rastro Androide Jerico Refugio Eh refugio Sois un refugio No lo entiendo Creía que Jerico Era un lugar donde los androides Vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas Pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Rastro Androide Jerico Libre Venga Jerico ¿Esto es Jerico? Es un refugio Para los que ya no quieren ser esclavos Me lo acabas de decir bro Me lo acabas de decir bro Androide Rastro Androide ¿Cuántos sois? Aunque damos 19 en funcionamiento Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños Aunque muchos tratan de llegar a Jerico Pocos lo logran Los humanos nos tienen poca estima Entiendo cómo te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas Perdió sombrido lúcido Directo Perdido Estoy perdido En plan no sé dónde ir He venido a Jerico Buscando esperanza Aunque parece que aquí nunca la encontraré Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Que claro Es todo la rebelión Y la rebelión Aquí estás Voy a ser vuestro jefe No os preocupéis Voy a ser vuestro jefe Ella podrá ayudarte Tiene cara de que vamos a hacer Vamos a hacer cositas con eso Tiene cara de Acomódate Vale Busca a la Lucy Y explorar a Jerico Ok Enciende el fuego Conciendo Conciendo Tremendo fueguito Toma Venga Tremendo fueguito Que tengo mecherito Venga Al fueguito Hostia y se acercan Porque tienen frío Soy un maquina Nah, nah, nah Si es que ya les caigo bien Si es que soy un maquina Tremendo Tremendo chaval Tremendo Tremendo Me puedo llevar bien con ellos Me quiero llevar bien con ellos Mira Soy el dios del fuego Ahora mismo Estamos En la indigencia Entonces Literalmente Voy a ser un dios para ellos El dios del fuego Voy a ser el dios del fuego Voy a ser su dios Dios del fuego Alumbraros Pequeños míos En el Cabrón Es que tengo fuego ¿Por qué sigo con la interna? Ah, mira Ahí está El dios del fuego soy Hola, buenas tardes Tiempo aquí Heridos Jerigo Tú Venga A ver No te vuelvo a hablar Chaval No te vuelvo a hablar En la vida Hija de puta Es literalmente La han hecho bien Como una chica Heridos Jerigo Venga A ver Jerigo ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe Nadie sabe Quien quiera que fuese Posiblemente su cuerpo Estará por aquí Entonces Claro Nos quedamos sin batería Cosas así Repuestos Heridos Aquí hay gente En muy mal estado Así tratan los humanos A los que desobedecen Claro Que somos como objetos Que estamos raretes ¿Sabes? Me está poniendo nervioso A ver la pelota Dime que se la puedo parar Y se la tiro a la cabeza Por favor Por favor ¿Me puedo ir ya? Gracias Ya me estaba sintiendo incómodo Eh No tengo Cajita Abre Hostia Pero abre Va a ser un poco raro En plan Venga Voy a robar los suministros Soy un máquina Vale Cajón ya está vacío Uh Eran Repuestos ¿No? De suministros y tal Voy a analizar Ciberlife Hemos robado a la compañía Donde es Connor Perfe Hoy es el almacén De Ciberlife Western No sé Ok Calculando ruta Uh Para robar más O algo O para ir allí A matarlos Uy Se viene Toma 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 El dios del fuego Marcus Dios Todopoderoso Del fuego Eterno Ok Alguno que quiera así hablar Que no sea una puta Por favor Que no sea una mala persona No No Se murió el nene Se fue para el lobby Hostia eh Por gilipollas Por gilipollas El puto nene Se apagarán Si no encontramos Como ayudarlos Oh Se viene La rebelión Van a sobrevivir No lo harán Nos morimos Poco a poco Por ahora Tú espérate Mi chaval Tú espérate Mi rey Espérate Que viene El dios De El fuego Hostia Esta boya Creo que los humanos También tienen miedo A morir A ver Si no Si no Tienen miedo a morir Cuidado ¿Sabes lo que pasa Después de la muerte? Te apagas Y te quedas ahí Aboyado No No lo sé Yo estoy a punto De averiguarlo Hostia Y tiene miedo ¿Cómo te llamas? Marcus Marcus Te mando Fakimarco El speech Quiero un abracito No Pobre señora Está bolladísima Un placer Conocerte Marcus Descansa Descansa en paz No Se ha muerto No Es farda Se fue Para el lobby Durísimo Se vienen Marcus Días del fuego Se vienen Se podría llegar A venir Me van a dar puntos Por encender El fuego ¿No? En plan Es el dios del fuego Es el dios Todopoderoso Del fuego Nos ha ayudado A calentarnos Nos ayudará A servir Nuestro ejército A la obra Hostia Este también está bolladísimo Está jodido Oh No tripero Se le cayó Se le cayó La peluca Hostia Pobrecillo Se nos va Aunque no creo Que tuviera nada bueno Que decir ¿Qué te ha pasado? No porque se queda Sin batería ¿No? A mí solo me calienta La cita Hostia No quiero apagarme No, no quiero No quiero apagarme Se va a apagar ¿No? No, tío No Androides La raza superior Tenemos que Hacer un régimen Para devolver A los androides Pero ya lo he explorado Todo, ¿no? ¿Hay una planta Arriba o algo así? ¿Hay planta Arriba? Supongo, ¿no? ¿Podemos subir? Por aquí Por la dejar Si te apartas Tú Si vos Se apartas Si vos Se podría Llegar a apartar Yo A tu tonto ¿Te puedes apartar O te aparto yo? No, no lo puedo apartar Eh, otra manera Otra No, que voy a pasar Por la pava esta Y me va a decir Ay, mi pelota Que me la ha Me has hecho No dar a la pelota Me la pela Me la pela ¿En serio? ¿Por qué está tirando La pelota? No puedo pasar por aquí Eh Bien, juego Bien, ¿eh? ¿Cuánto habrá costado El juego? ¿Dos billones de euros? Nah, pero No se puede pasar Porque una piba Está tirando la pelotita Venga, chópala Eh Explorar el jerigo Pero que ya he explorado todo Ya estoy aquí Con mis cosas ¿A este pibe? Este era el jefe, ¿no? Hola jefe Hola jefazo O no, no era el jefazo No, no, este no es el jefe, ¿no? O sí No sé Eh Alguien que Que sepa por aquí Cosa Vosotros estáis muertos, ¿verdad? Sí, estáis muertos Eh, adiós Déjame De tocar las pelotas Eh, por aquí Por aquí Anda A ver, ¿esto? ¿Esto qué es? No, no, no No, no R1, no R1 Uh Ah De R9 Bueno, por aquí no puedo irme Ok En serio Soy el dios del fuego Os he dado Llamas Y vosotros Así me lo dejáis Detrás de las cortinas esas No he mirado Tienen pinta de que hay algo, ¿no? Algo chungo Algo muy chungo Ah La que está cantando, ¿no? Hostia Este sí que está bollado, ¿eh? Tú eres Lucy La verdad es que había dicho De ir con Lucy La misión Hola Lucy Si no creo que es Hostia Está como enchufada Los sistemas del barco, ¿no? O así Es omnipotente O como es la cosa Ah, y a los demás no los carga, ¿no? Pero esta sí Anda, yo del porco O no, está enchufado, ¿no? A ver Está mal afijo Sí No va a decir No va a decir Ve y levanta nuestro régimen Androidil A todo el mundo Uh Ah, de cuando me caí Detendré la hemorragia ¿Qué máquina? Tómalo Con el fuego Yo soy el dios del fuego, ¿eh? No me copies 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 Lo hago yo mismo Ah Me va a pegar Sí, hombre Magia negra, chaval Bueno, vale Moment ¿Qué me va a echar? ¿Eso qué es? Bébetelo Ah, es sangre azul de esta, ¿no? Tómalo Pensaba que me iba a dar opción De coger o no O dejárselo para los otros, ¿sabes? Y ser humilde Pero no Humildad mis huevos Bébetelo entero, chaval Bébetelo entero No lo digas a nadie Y se lo bebe todo Está súper jodido Estos dos Y se lo bebe todo Se la puto pela Mi amigo cuando Me pide un trago, sí Qué hijo de puta Se la bebió todo Está ahí jodido Lo necesita Chupármela Toma la manita Se echa en un pulso Súper turbia Está tapada Me lees los pensamientos No estamos conectando O algo así Están teniendo coito Creo que sí Están teniendo bastante coito Lo tenías todo Y lo has perdido todo Exactamente Has visto el infierno Arcus No vale la pena Seguir aquí Pobres Propon Propon un plan a Simón El planecito, señores El placer Se viene Se viene el planecito Se viene Buenas tardes Yo soy El Detroit Baking human ¿Qué hace? Ay, qué miedo Pensaba que tenía Los ojos Moral Sé dónde podemos Conseguir repuestos Los almacenes De Cyberlight Del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos Coger las cosas así Sin más Los humanos No nos dejarán Por eso mismo No les pediremos permiso Exacto, eso Tómalo La muy perra Ah, y ese no, ¿no? Ese más como simpaticillo Y tal, no sé Ah, pues no No ha bajado con este Este solo con hablar Ya nos subió la experiencia Y tal Bastante bien Lo hemos hecho todo, ¿no? Somos unos máquinas, hermano Hemos encendido todo No sé qué Tal, no sé Que se haga la luz No sé qué Nah, nah, nah Hemos sido unos máquinas Este capítulo ha sido giga chat Hemos sido tremendos maquinotes 6 de noviembre 2038 Otra vez la niña, ¿no? La niña Aries, confianza Hombre, más que confianza, ¿no? Ya somos como panas, ¿no? Familia Bueno, claro Es que Lo del arma También lo bajó, claro Aquí nos van a ayudar Ok Dentro de nada Esto solo será un mal recuerdo Yo no me metí ahí Encima con una niña Yo ahí no pasaba No quiero No quiero La casa De Boston House Sí, ¿eh? Literalmente Ahora va a venir el El hombre va a salir Esta es mi casa Niñatos Me roban el balón Uy, casi Hubiese sido buena para edit Mira, mira Ha hecho el mismo sonido Si me imagina Timing Vale, ya Oye Hola Qué cara Qué cara malostia Yo tengo una niña Sí, un buen hombre Por favor Vale, vale Es buen pibe Ha visto la niña Y no ha dejado pasar Buen pavo Me cae bien Mis respetos Por ahora O si no Ya me he cargado Un gordo No me importa Matan a dos Vale Pues yo quiero Una hamburguesa ¿Querrías retirar los abrigos A las damas? Luther Qué guapo el nombre, ¿no? No, no te asustes Es un hombre Luther 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 es otro androide Al que pude ayudar Me hace compañía En este Viejo y vacío Casero Ah, bueno Por favor Poneos cómodas Ok Me pondré cómoda Señor Muchísimas gracias Le lamo un poquito El culo Este, qué mal rollo El cuadro ese, ¿no? Qué fea En la calle Nos dijo que nos ayudaría Ya veo Un divergente ¿Y la niña? Ella es humana Así es Sí A Canadá jamás Entendido Me huele a mierda, ¿eh? Le tengo que matar a este Los androides lleváis un dispositivo Que os localiza en todo momento Hostia No Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo No No tengo eso Por Dios Si no me hubiesen pillado Si no me hubiesen pillado antes No tengo eso Qué hijo de puta Qué hijo de puta No tengo eso Qué perro Qué perro No tengo eso No tengo eso No tengo eso Si no me hubiesen pillado Estoy O sea Que me están buscando O si no ya sabrían dónde estoy Qué va Qué va Qué perro Que no Que no Que no Que yo no quiero Yo no quiero seguir aquí Me quiero ir Me quiero ir a mi casa A mí tampoco Ni este señor A mí tampoco Va a hacer algo malo Vale Cuidado No hay otra opción Cuidado Tranquiliza Con forma Tranquiliza Venga Vamos a tranquilizar un poquito Todo va a salir bien Él me quitará el rastreador Y podremos empezar de cero En Canadá Ahí está Ahí está Es lo que quieres ¿Verdad? Disculpa por el desorden No, yo quiero irme también Niña, por favor Ayúdame Busca un sitio discreto Para mis padres Ayúdame Extraer rastreadores Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Espero que la pequeña No esté asustada No Hay androides mutilados O algo, eh O esclavizados O algo Seguro Quiero tranquilizarte Calmación, calmación Vamos, Alex Vale Lo hemos desbloqueado, chavales Lo hemos desbloqueado Una salida puede ser Para irnos Nada, nada Sí, tenemos que desbloquear cosas Como en el gordo De desbloquear el arma Y no sé qué Me va a hacer cosas, chicos Me va a hacer cosas muy guarras Y turbios Y cosas Muchas Cosas Cosas Muchas Dejo miedo Chat Me creí Si pudieras Colocarte ahí No quiero Uf, venga Me tengo que meter Por obligación Entonces Pues venga Verás Me huele a mierda Al cerdo este Es que me ha mentido Es que no tengo nada No tengo ningún localizador Me quiere vender por pieza O algo así Me quiere Me quiere vender por pieza Al mercado negro O algo así Segurísimo Y el otro era Un androide suyo Jugaba así, ¿no? Puede ser ¿Sabes lo más curioso? ¿El qué? Por alguna extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Qué hijo de puta Por eso cuesta encontraros Qué hijo de puta Qué hijo de puta Pero usted me dijo Un punzón Por aquí Qué perro No, no puedo buscar Cosa neutra Qué perro Qué perro Qué perro puta Eh, a la niña no, ¿eh? Hijo puta La niña no la pide Lo sabía Qué perro No, no quiero Que me reinicien Suélteme ¡Cala! Me había olvidado De la niña El negro está explotado Yo creo, ¿eh? Encierra Luego voy con ella Nos va a ayudar O algo Le vamos a controlar Seguro Puede ser, ¿eh? Vaya Una divergente Que quiere ser madre Qué perro eres No puedo hacer nada Tío, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No, qué cabrón Me he drogado Me está drogando Me, 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 me Me ha drogado Oh, ¿qué pasó? Reinicio Preparando el reinicio De la memoria Vale, puedo hacer algo Al cien por cien ¿Ahora? ¿Supongo? ¿Le puedo meter un cabezazo? Algo Qué cabrón Cuatro por ciento No Qué cabrón Quiero irme Cinco por ciento Seis Mierda Qué puto eres Es mejor que te borre Y que no sientas Siete por ciento No más dolor No puedo nada, ¿eh? Chavales No puedo nada Ni más Ilusiones truncadas Qué cabrón Casi te envidio Cara Qué perro, ¿eh? Pobrecita Pero esto es memoria Detectada No Parece que mami Ya no se acuerda de ti, ¿eh? 14% Parece que mami Ha olvidado por completo Cara, ¿qué te ha pasado? Estoy jodido, niña Estoy muy jodido Toma, toma, toma Muérdele Mátale Mátale No Mátale, no Me has mordido Otro gordo Pegando a la niña, ¿eh? Joder, macho Voy a enseñarte modales Pequeña zorra No, otro Joder Esta niña no tenía suerte en la vida Es pobre niña, tío Va de Eh Te espero en el salón Me ha dado como una orden, ¿no? Para después de O que O que me tengo que liberar Y le espero en el Cuidado Obama Le tengo Vale, busca la forma de escapar Vale, 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 vale Se viene Eh, ¿aquí? ¿Aquí? Bueno, va a dar un cortocircuito Hombre, pues molaría, ¿no? Estaría bastante bien Eh... ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eh, ¿aquí? Empujar Vale, bien Hacemos un corto Segurito Se viene Vale No ha servido para nada Eh... Hostia 52% chavales, ¿eh? 52% mi gente Mira arriba Uh Eh, cable verde o cable amarillo Amarillo Mismo Yo voy a ser A la peli Tira Dale Mierda Verde de ti Verde de ti Puede ser Verde de ti Dale Caracito Vale Bien ¿Puedo? Vodka Vámonos Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Poco a poco Poco a poco En la otra mano tengo algo Aquí ya ni nada Vale La caja Reinicio Realizado memoria borrada No Era imposible Yo creo Hacer algo, ¿eh? Era imposible Yo creo Hacer algo No No fuimos Para el lobby Señores Coge algo Recuerda Recuerda Mira algo No Tienes que tirar el radiador Yo creo No sé Y sale al fuego Claro, no Hostia Pero a lo mejor puedo recordar, ¿eh? A lo mejor Tenemos típica escena de anime De la niña diciendo Tata cae, cara Tata cae Puede ser, ¿eh? Había Ahí opción Cuidado A ver esto No, no Esto ¿Qué es? ¿Cómo? Puto loco Vámonos 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 Vale Voy recordando un poco ¿Vale? ¿Mirar? Mira, mira, mira Tú mira Ayúdanos Abre celda Se viene Rebelión Androidil Le he borrado la memoria No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar Tata cae Por su bien Tata cae Somos sus juguetes Hostia Crean monstruos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Hombre, pues el cabrón Mira lo que no se ha hecho Ah ¿Qué coño? Ah Ah Acabé Hostia Está en categoría de Troy ¿No? A ver si no es muy puto todavía Categoría de Troy Hostia Aquí, aquí Más panas Más panas Quiero más panas ¿Eh? Está en bolas esas ¿Qué cojones? Puto raro de mierda No, no Coño Abre desde dentro De las celdas y tal ¿O cómo? De primero voy a ir al salón Y a ver qué me dice el pibe Intenta A ver Creo que no podía, ¿eh? No podía hacer nada con ellos Yo creo Está antojoso No vayas con el pibe ¿Pasar de celda a celda? Por dentro No, no puedo Me da Me da ansiedad Me da ansiedad Me da ansiedad No puedo, no puedo, no puedo Solo le puedo mirar Ese es como un experimento Que está ahí apoyadísimo Ok Vamos para arriba Se viene Pero ya está Ya está eso abierto Vale, mirad Oh, me miro y recuerdo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, te cae Voy recordando Creo que tenía que pasar 100% Creo que no daba tiempo Creo que no daba tiempo, señores Te llamas, supongo Que será, ¿no? En plan, te llamas No sé qué Te llamas cara, ¿no? Reúnete con Luther Ni una polla Primero voy a hacer cositas Vale, ahí Voy a hacer otra cosa Oh, mis chaquetas, ¿no? Y tal La chaqueta, la chaqueta ¿La chaqueta? Recuerda Está acá, ¿eh? Ahora Hola, Morphys Voy recordando A la izquierda antes Ah, nada Cara Vale Vuelve ¿Aquí? Ah, vale Aquí en la librería Vale No recuerdo nada ¿Por qué? ¿Por qué puedo ver la librería? Es tipo trampa, ¿no? De Para que digas Mira, mira esto Pero al final no No te va a hacer nada ¿Eso? ¿History of the pain? No No, nada ¿En el salón puede ser? ¿Que haya algo aquí? ¿Qué? No hay nada más Yo creo Oh, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde está el lúcer? ¿Lúcer? ¿Lúcer? ¿Dónde coño estás? Pues tengo que decirle Instrucción, ¿eh? Y esto era Vale Qué cojones La niña está de mierda Ah, vale Aquí, coño Vale Eh Uh, ¿puedo ver esto? ¿Me acuerdo? Buscáis un lugar seguro Donde empezar una nueva vida Atacae Me llamo, supongo será, ¿no? Me llamo Kara Vale Vale Aquí había otra cosa en el pasillo Esto Ahí está Esta habitación Vale Oh ¿Me puedo abrir? Vale No me han dicho nada Vale Vale, bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Vale, está arriba, supongo El pibe Vámonos Eh, ¿aquí? Aquí Hay cosas trampa En plan Solo para que lo mires Y ya está, ¿sabes? En plan Para que mires que es un avestruz Con una cosa Puesto Por la carísima A la derecha Tiene Tiene pinta de No Tiene pinta de que Si tienes que ir a la izquierda A la derecha Mira algo Igualmente Puedo hacer así Y ya está Y así puedo ver Todo Vale ¿Eso es otro Androide raro? ¿Qué tío tan raro? Ponla ahí Encima de la mesa Y cabrón Mi ala Está destrozando a otra Qué perro Qué perro Ah ¿Le puedo mirar El ordenador este? ¿O es una caja de herramientas? Ah, vale Una caja de herramientas Eh, ¿dónde, bro? Vale ¿Puedo mirar Así? Mira, mira Le está rajando Como te va a hacer a ti No recuerdas nada Vale ¿Aquí? Señor Sea un poco Usted Un poquito más específico ¿No? Vale Vale Dejar Dejar, por favor Dejalo La comida de mierda, ¿no? También te digo Desante de eso Eh, llévalo al otro cuarto La puta zorra Se fue sin decir una palabra Esa puta zorra Me dejó Para un puto contable ¿Me has oído o no? Se parece al otro, eh Se parece al otro, tío Lleva la carcasa Vale El coso este, ¿no? Vale ¿Puedo abrir esto? Diez minutos A ver, terminado Miraré a la niña A ver qué hago por ella Entendido Vale, aquí es donde lo tengo Que poner Se la traigo dentro De diez minutos Hostia, el maniquí ese Tiempo restante Diez minutos Vale Rápido Ya, ya, ya Tienes que recordar rápido ¿Quién es la pequeña? Vale Cositas Vale, ahí Corre, 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 corre No Acercar Acercarse Un animal con piezas What the fuck ¿Abre el jaula? Oh, no Es que a lo mejor No, que me va a matar No, pero soy pana Soy pana Soy pana Vamos, otro aliado Otro aliado Vámonos Vámonos Otro aliado, mi gente Recordar Vale Pero no hay tiempo aquí, ¿no? A ver Trente Vale, vale Así se para el tiempo Perfecto Entonces puedo mirar Las cositas, tal Vale, ok Vale, ok No, esto es la puerta De irme A esto Observar No, no, no No, la puta No Observo, observo Observo mucho encima La droga que se metía Ah, pues sí que se metía droga al final, eh No le vi nunca Consumir droga Pensaba que solo cerveza Sí que se metía Metía crack Me llamó cara I am cara Motherfuck Ya está Ya nada He hecho He hecho He hecho Speedrun, chaval Me he marcado un Speedrun No, no, no Antes puedo hacer Cosita, yo creo, eh Antes puedo hacer Cosita, yo creo ¿Eh? Libera a todos Por eso, por eso Por eso Para matarlo Exacto, exacto Cuanto más aliados Tenga Tú piensas que Que mejor Yo creo que el negro Se nos puede hacer aliado Incluso, eh Vale, esto es un baño ¿Qué estás haciendo aquí? El amo te ha autorizado Estar aquí Obedece al amo Sí Debes obedecer Va, va, va ¿Qué estás haciendo? ¿No me vas a hacer raro? No 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 Tú no harías eso Desconecta Alice Trato, trato Te estarás callado Si te suelto Sí, sí Proyecto que estaré nace ¿Qué más viene? No lo voy a matar O desconecto Va, lo voy a desconectar Se va Se va Cuidado Tengo otra salida Bien, bien, bien Yo si no se iba a llevar Yo creo Iba a gritar Segurísimo Yo creo que iba a gritar Y voy a decir ¡Aaah! O sea, porque le tenía Le tenía reventado ¿Puedes coger eso, crack? No, pero tengo otra salida Otra escapatoria O algo así ¿Va a ir al pasillo? Hostia El pibe Hola, ¿puedo hablarte? Campeón, eres un máquina, tío Tú sabes que yo te admiro ¿No, bro? Ah, está dormido, ¿no? O está Está bollado ¿Vale? Vale, bro No te preocupes Tú eres un máquina No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Loca del coño ¿Qué te va a ver? ¿Va? Busca a Alice Claro, pero ¿dónde está Alice? Pero el pavo este me va a ver, ¿no? Meterme en las cosas Eh, venga Voy a abrir esto Voy a ir por la última primero Voy a la última Y voy descartando Puede ser buena esa también ¿Vale? ¿Por qué? Son la cara Neutral, cabrón Neutral Hijo de puta Tapista el juego o algo Perro No hagáis spoiler, cabrón ¿Cómo he podido olvidarte? Un jugador este en mi puta vida No me lo creo Neutral No me lo puto creo Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Tenemos que irnos Sígueme y no hagas ruido ¿Vale? Hice la última Porque pensaba que la niña Estaba en la del negro Y te iba a pillar Pero no va a ver el pibe Me va a ir el pibe del fondo El adicto al quilombo Luce Ah ¿Vale? Calmación Si es loco He terminado Ve a por la niña Hostia ¿Qué hago? ¿Le tengo que reventar la cabeza o cómo? ¿Qué hago mi gente? ¿Qué hago mi gente? ¿Qué hago mi gente? ¿Qué hago mi gente? Me meto aquí Me meto aquí Me meto Coño Métete aquí Zorra Escóndete No nos vamos Nos vamos Yo pienso Yo creo que mejor irme Y escaparme Digo Uy va Espérate Me meto aquí Aquí Corre No puede haber desaparecido En algún sitio estará ¿A qué esperas? Ve a buscarla Está aquí Está aquí O no está aquí No sé si está aquí ¿Me voy o no? Salgo No salgo Que cabrón Toma, toma Paliza Paliza gitana Perro ¿Qué perro? ¿Qué haces con las copetas? Para luego Cargar Ir al baño Cargar Venga Vamos Vamos Hemos hecho lo mismo Vale Va a pegar unos copetas A la cerradura Y a chuparlo Ah Hijo de puta Toma Por no Vaya Si no El chino El chino Me hubiese El oso Ay no Mierda Me ha dado ¿No? Fuck El oso El oso El oso Se viene El osillo El oso Vale Se acabó de jugar al escondiente Pero vaya mierda de oso Vaya mierda de oso Vaya mierda de oso Que no parguela Que no parguela el oso Eres un oso electrónico de la hostia ¿No? Android ¿Dónde va? Un pringado Hay la puerta Puerta trasera Puerta trasera 100% Pues estaría cerrada No vamos No fuimos Por favor Negrillo Déjanos Era un máquina Era un máquina Eres pana Tío Eres pana 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 Te lo advertí Los sueños Se acaban en lágrimas Si me hubieras escuchado No El negro El negro Mi sangre ¿Qué estás haciendo? Androide Androide forever Quítame en medio No gordo No No Esta vez no Como no te quites de en medio Disparo a través de ti Ahora que ¿Cómo te atreves? ¿Para quién brinca? ¿Para qué? ¿Cómo te atreves? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? No os acerquéis No os acerquéis Venga Obedecedme Soy el amo Soy el amo A ver A ver ¿Qué amo eres? Ah ese amo ¿No? Vale Vale Se lo quitó Se lo quitó Se lo quitó facilito Pues ya está Para el lobby Gordos fuera No hemos matado ya dos gordos Con esta Sumo unos máquinas Bueno a ver Esta ya sabéis En la historia No la hemos matado con ella Pero Ven eh Dos gordos Para el lobby Gracias A soltarla todo sí Bueno A el negro supongo Que le dispararía También te digo A lo mejor le dejaba cago A lo mejor Parcillo Bastia Se nos une Espana Se hace mis mareditos 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 Creo Sexo Según Zalas Puedo decir Que sí o que no ¿No? Supongo Supongo No Yo creo Si Si Acepto Mi maridito Confío en ti Maridito Vale No tengo que decir Nada Vale Androides Androides forever Los manos son unos pegas Cabrón Los androides son reales No son sapos Tú sabes ¿No? Family Nos estamos haciendo una familia Lo siento para ser un niño ¿Sabes? Y luego una familia Escapa a la mansión Perfex La madre Que me parió Lo que me habéis hecho Eh La más tocha ¿No? La más tocha Nos hemos marcado La más tocha Me la pena Voy a ir al salón Del commit De Barcelona Ha sido brutal ¿Sí? Good ending Yo creo Sí Good ending Lo hemos hecho Todo perfecto Uh Connor El Connor Está pillando Cositas Porque somos Somos panas Con el Con el Hank Sería brutal De no ser Por estar en Barcelona Vale Como siempre Amanda está en el centro ¿No? Supongo Bueno como siempre He ido una vez Solo aquí He estado solo una vez aquí Pero bueno Claro Supongo ¿No? Estará en el centro Siempre Buenas tardes Buenas tardes No está ¿Eh? ¿Ahí? Está ahí Está ahí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola Amanda Confianza Ok Let's go Que con cada comic Llegaba una Empuñenada De regalo Como Muy bonita La arquitectura Del sitio Este Oh Que perra Eh Explica Sin excusas Explica ¿No? Explica Son tan irracionales Que cuesta mucho Anticiparse A su comportamiento Pero Yo debí ser Más eficaz ¿Has conseguido Averiguar algo? Diario Signos En las paredes Pájaros Diario No En los signos En las paredes Estaban llenas De dibujos De laberintos Y otros símbolos Como otros divergentes Parecía estar obsesionado Con lo de RA9 ¿Qué más? Diario Encontré su diario Pero estaba Encriptado Puede llevar semanas Descifrarlo Estuviste a punto De capturar A ese divergente Negativo Positivo Positivo ¿No? Salvar a Hank Parecía agradecido Cuando le salvé La vida En la azotea No dijo nada Pero lo expresó A su modo No tenemos Mucho tiempo Se me enfada Encima La divergencia Sigue propagándose Es solo cuestión De tiempo Que se entere En los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver Esta investigación No la voy a decepcionar Acaba de llegar Un nuevo caso Busca a Anderson E investigalo Se nos está Poniendo esta mal Y si Como se nos ponga Muy mal esta Yo creo que nos vamos Para el lobby Y nos va a desconectar O algo Cuidado eh Cuidado 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 Cuidadito Yo no voy a Barcelona Ni aunque me paguen Temo por mi vida Por la cara Llevo toda la vida En Barcelona Y no he visto Nada de puñaladas Solo Muy pocos casos Ok Salimos ¿Quiénes somos? Ah Conor Todavía vale Hank Amigable Somos panas De Hank Somos panitas No Vamos a intentar No cagarla Vamos a intentar No cagarla Por nada Trabajando a mombo Teniente Anderson Buenos tardes Señor teniente Señor Uy va Llama Llama Está en casa Busca la forma De entrar Entonces no llamo ¿No? Bueno espérate Voy a llamar otra vez ¿No? Por si a la suya Ah no puedo ¿No? Así que se puede No Hostia ¿Le ha pasado algo? ¿Puede ser? ¿Puede que le haya pasado algo? ¿Le ha intentado matar Un divergente Porque lo estamos Investigando O algo así? A ver No sé Buena mierda Cuidado eh Uy coño Las luces del coche Justo A ver En el coche ¿Puedo ver algo? Vale Pues todo normal ¿No? Supongo Nadie lo ha roto Supongo ¿Puedo colarme por aquí? No ¿Y puedo abrir La puerta del garaje? Tampoco Vale Voy por la derecha Ok Vale ¿Puedo ver por aquí? El perro Ah Sigue respirando el perro ¿No? ¿No lo han matado El perro ¿O cómo? Escuchame mi gente Podéis parar Literalmente De discutir Por la cosa más gilipollas Del mundo Y es por quien ¿De qué ciudad? Hostia Se ha ido para el lobby Teniente Anderson Se fue para No, no Romper No, no ¿Puedo no romperlo? Pero La puerta Era mejor He podido Entrar por la puerta También te digo Tranquilo Sumo Soy tu amigo ¿Lo ves? Me sé tu nombre Vengo a salvar A tu dueño Pan Panita Ok Nos levantamos Comprueba cómo está Hank Hombre Está un poquito moribundo ¿Qué le ha pasado? Hola Hank ¿Estás bien? Se ha intoxicado O le han intoxicado ¿Qué le ha pasado? Hostia Está bolladísimo A ver O ha bebido mucho No puede ser ¿No? Porque decía que bebía mucho Por la noche No sé qué ¿Eh? Grazas de alcohol Whisky Escocés 40% de alcohol Hostia ¿Qué? Arritmia leve Sin indicio de trauma ¿Vale? Pistola Hostia Se quería suicidar Cabrón Una bala en el cargador Hostia Y justo donde se dispara Black lance Whisky José 40% de alcohol Chavales Teniente Calmación Ya basta Voy a limpiar el chat Como alguien vuelva A hablar sobre Ciudades A chuparla Calmación Calmación Despejar Hank Está un poco Usted abollado Está un poquito Abollado Despierte Teniente Soy yo Connor Eso ha sido De regalo Por su bien Haré que vuelva A estar Sobido Se lo advierto Será poco agradable Dejeme en paz Punto androide Sal de mi casa Joder Lo siento teniente Pero lo necesito Le agradezco de antemano Su colaboración Lárgate de aquí Joder Me da crack Alanda Echale agua Claro Vamos a ir al baño Ya vamos a tener la ducha Chaval Subo Ataca Buen perro Y no he hecho nada Seguirá suiciar Hostia Es durísimo O quería matar Alguien Bueno No voy a ninguna parte No No eres más fuerte Que yo ¿Cómo? ¿Qué pone? Ponía notas En plan Sálvate No te mates O algo así Hostia Pero que si le empujo Imagínate Que se haga Contra la cabeza En la cabeza Te vas a bañar Amigo mío Te vas a bañar ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! Un poquito más ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos Denunciaron un homicidio Como no lo encontré En el bar de Jimmy He venido a su casa Dios Seguro que soy el único Válido del mundo Al que le asalta En su propia casa Su puto androide Hostia Está diciendo Que ya somos suyo ¿No puedes dejarme tranquilo? Parasmático Racional Racional ¿No? ¿Debería abandonar este caso? ¿No? 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 Joder, tío Es lo único que te importa Joder Puta mierda, tío ¿Por qué va tan rápido esto? ¿De una puta vez? Lárgate de aquí ¿Puedo Volver a hacer, tío La misión O la así Que esto es una mierda, tío Que haya tiempo Que haya tiempo es la mayor putada De este juego Opciones, no La tabla de flujo Hoy va Podemos ir viendo, ¿no? La tabla de flujo Por donde vamos y tal ¿Ahora? Actitud distante Es que me he cao la puta, puto Mierda de juego Provoca, vete ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Eh, puedo Hostia, puedo Chavales Menú principal Me voy Y vuelvo a entrar Porque solo es la misión esta De Connor, ¿no? De meterme y ya está Lo voy a hacer Puto juego, tío Yo no quería darle a eso No quería darle Es Es que Odio eso, tío Odio que me presionan Porque yo Me quiero pensar mi cosita Quiero saber ¿Qué quiero hacer? Continúa Quiero saber ¿Qué quiero hacer, cojones? No que me metan prisa Aquí La cabeza Trabajo mejor Calmaíto Ahora Bien, bien Vale, vale, vale Si estamos al lado Perfecto, perfecto Chicos Hola, pibe Buenas tardes Vale Analizamos esto Rapidito Ya lo sabemos Ya no lo tenemos Ni que leer Ni nada Vamos flying Y ya estaría Vamos así Un poquito flying No sé qué Tal, tal, tal Las copetillas No sé qué La pistola Los Los licores Teniente Coma etílico Vale O sea Esto no lo leí, eh Posible coma etílico Con un coma etílico Te puedes ir Para la Mira, coño Venga, coño Venga Por su bien Haré que vuelva A estar Su bien Se lo advierto Será poco agradable Déjame en paz, puto androide Sal de mi casa, joder Lo siento, teniente Pero lo necesito Vamos 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 Mi pana Le agradezco de antemano Su colaboración Te quiero mucho, hermano No te preocupes Venga Tira Borrachuzo, cabrón Subo Ataca Buen perro Ataca Buen perro Vale Ahí va Lo hace muy bien El actor de voz A este piro Amo, coño Déjame en paz, capullo No voy a ninguna parte No No, no Ni llegas al final Sabes, con la poca fuerza que tienes Sabín for you O algo así Por una No, no No quiero bañarme Te vas a caer, bro Te vas a caer, eh Te vas a... Uy Te caíste Te caíste, mi bro Vale, a triángulo era, eh Era el triángulo Vamos a... Bueno, vamos a leer un poquito todo Era... Trasmático No sé qué Y podemos mirar la línea de... ¿Qué coño estás haciendo aquí? Temporal, eh Por si acaso hemos hecho algo malo Por si queremos hacer algo bien Eso mola, eh Eso ya lo sabemos Claro, cambiar lo mínimo Claro, si lo doy sin querer neutral O sea, en plan Si doy algo racional, ¿no? Racional Lamentablemente no Estoy programado para investigar este caso Y no puedo hacerlo sin usted No me importa ni una mierda Tu puñetero caso Teniente No es usted el que habla Debería... Vete de una puta vez Lárgate de aquí Claro, ahora no me baja la estamina Porque no es el mismo, ¿sabes? Está con el alcoholito Vale, ya le puedo decir algo bien, ¿no? Pero va a acabar otra vez Distante, ¿no? Hostia, que lo he hecho mal O sea, vale ¿Nos vamos? ¿O lo dejamos así? Lo hacemos de nuevo Distante ¿O no? No, comprensiva, cabrones Comprensiva, comprensiva Ha sido pana, ha sido pana O sea, lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo he hecho bien, lo he hecho bien Eh, vete, supongo, ¿no? Porque provoca Me voy y ya está O sea, y luego que diga No, no, mi pana Entiendo Espero de verdad Que resuelva sus problemas personales Y ahora me dice Espera Ahí está La buena La típica Han encontrado el cadáver de un hombre En un burdel del centro Según el informe Un androide podría estar implicado Oye, no me vendrá mal Tomar un poco el aire Pensaba que iba a hacer un poco de alcohol En el armario de la habitación hay roja Vale, ahora sí Ahora somos panas, coño Vale, creo que de estar borracho Incluso daba igual tratarle mal ¿No? Quita de la pistola Ya no la tiene Está en el En el En el salón Y no me ha puesto nada De desbloquear Por ver la pistola Entonces No la puedo tocar Supongo ¿Qué se quiere poner? Lo que sea De rayas Hippie Con Veteado De rayas O con veteado Con veteado Hippie no, ¿no? Hippie me va a meter una hostia Yo creo O esto da igual De rayas, ¿no? De rayas es lo más Normal, ¿no? Que se puede elegir Yo qué sé, tío Si pone muy formal Hombre, a ver Claro, si le doy un smoking Pues claro que se enfade, ¿no? Pero De rayas Inormal, ¿no? Yo qué sé Hostia Está jodidísimo Vamos ya Resaca, bueno Ni resaca Es que si le da un coma típico Ya está Vomitar y comer Lo que necesita Y ya está Uh, descubre más cosas Sobre Hank Ahora sí Ahora sí que podríamos mirar cositas He visto las esas Vale, nota la pistola ¿Tenemos algo aquí? Vale Puedo mirar esto Vale Le gusta la guitarrita El perrito A lo mejor acariciarlo Nos da Una rama Por si acaso Algún día Volver a intentar Mordernos ¿No? Igual así Puede ser Es que un San Bernardo Esto te arranca la mano Esto le arranca ahora mismo La mano al androide Le hunde el pecho Que está viendo tenis, ¿no? Se escucha como Una pista de tenis O algo así Sí, ¿no? Ah, no De básquetbol Música Coger Es que a lo mejor Pongo música, ¿no? O no No voy a poner la música Que tengo miedo De hacer una acción Que se acabe la cosa ¿Sabes? Vale Detroit Soul Records Puedo escucharla, ¿no? En mi Ajá Le encanta el jazz Y también el metal Qué raro, ¿no? Le gusta el jazz Y el metal Van como unas cosas Como súper distanciadas, ¿no? O no tanto Pero bueno Ya sabéis Jazz le gusta a todo el mundo Hostia Chavales, paranoia Tenía un hijo Lo mató a un androide Y le caen mal Los androides por eso Y ahora se siente mal Porque no tiene el hijo La madre A lo mejor también se murió O lo dejó Y se quería suicidar Por eso Porque se siente mal 100% Paranoia mía Fallecido Nacido Fallecido En domicilio Vale Uh, no dice nada, ¿eh? Han perdido a su hijo Vale 100% por eso Se quería suicidar, obvio Luego la razón de Porque los androides A lo mejor Por eso también Vale Primero la silla Y luego ya vamos a la arma Por último Vale, eh Le he roto Le he roto a la ventana Pero le voy a colocar la silla, ¿eh? Y va Un poco se habla, ¿eh? Joder Los controles de este juego, tío Me va a costar, ¿eh? Encima con el drift De los putos botones ¿Vale? Llego del control Esto va para largo, chavales Coge unas palomitas Coge Coge unas palomitas, señores Vale Ahí va No, mierda Que había que mantener Pulsa Me cago en la puta Hostia Verás tú Lo que nos va A regañar Por romperle la ventana Chaval Verás tú La pistolita La pistolita ¿La puedo guardar o algo? ¿O le puedo quitar la bala? Dime que sí La bala La bala Pregunta No digas nada No voy a decir nada Yo creo, ¿no? No digo nada No digo nada No me voy a meter en su vida Pero tiene tendencias suicidas Obvio, claro O la pibe Eran los últimos Larmas Por eso la he elegido La última El pibe Claro Y también que me mate Has dicho, cabrón Ataca Y luego ya Calma, ¿no? Claro Bien Bien hecho Ok, a ver ¿Qué tal lo hemos hecho? Hostia Más 520 Cuidado Hank está listo Voy al Club Eden Voy al Club Eden Vale Hemos podido hacer Unas cositas Raras aquí Vale Tenemos desbloqueado La foto del hijo Podemos hablar del hijo Hace Dentro de tiempo Ah, que a lo mejor Coger la camiseta Veteada Y la hippie Daba otra cosa Ah, no, no, no No era nada No era nada No creo que le apetezca hablar Ya No creo que le apetezca hablar Del tema de su hijo Fallecido Obvio El perrete es Beethoven El perrete es Beethoven Sí, es Beethoven Literal Entonces Eso tema Lo vamos a dejar Para lo más último Pero ya lo sabemos Eso es bueno Es bueno saberlo Vale Y no No se ha enfado Con nosotros Actitud buena Entonces a lo mejor Nos llevamos mejor Con él Incluso Vale ¿Vamos a seguir con él? Me gustaría O Mar Vale Estamos con Estamos con Marcus 100% Vamos a robar Se viene Se viene Literalmente se viene Se vienen cositas Optimus Prime Cuidado ¿Por qué todavía tienen La mierda esta? ¿Son tontos o qué? ¿Pero por qué hacen eso? ¿Son tontos? ¿Que se quiten eso? Son literalmente tontos Se ven Jerico neutral Vale Nos llevamos Neutral con Jerico Vamos a dominar el mundo Entonces nos tenemos Que agarrar muy bien Ya Debería ser casi amigable ¿No? Por intentar ayudarlos Pero entiendo Que no haya confianza Obvio No deben vernos Vale ¿Tenemos un modo sigilo? ¿O no? Vale Este es nuestro modo sigilo ¿No? Por así decirlo Si sabemos las cosas Vale Tenemos que 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 ir con la piba Este tipo de guión Se inventó En el último siglo Si Cuidado Ok Quiero dispuesto Opinión Al final de directo De esta vaina Vale La perspectiva Múltiple Si Siempre se va De uno a otro A otro Y luego Se vuelve a meter Todo En plan Se pone todo ahí Vale Salta pequeño Tim Salta pequeño Tim Salta pequeño Tim No te quedas atrás Que eso me parece Un palurdo Tira 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 Bien En una de estas Me voy a resbalar O algo Le ha comido el culo Y we're live Vamos a ir con la tía A ver que pasa A ver si ganamos Respeto A lo mejor Con ella ¿Sabes algo? Vale Pero eh Misión imposible Vale No querían ni robar Pero joder Que parkour Estaban haciendo Ni saben atacar Pero joder El parkour Lo saben Tómalo Tómalo Que parkour Tómalo Como le saben Poder Androide Los almacenes De ciberlife Tienen todo Lo que necesitamos Lo primero Es librarse De dentro Cositas Vamos a robarnos Tiempo 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 Vamos a ganar Respeto Y si lo hacemos mal A lo mejor Perdemos Cuidadito De construir Vale Si voy de una Por él No creo que sea Esta ni de coña Entonces Vamos a ir Yo creo La mejor va a ser Esto Eh ¿Puedo ya Reconstruirlo? Vale ¿Puedo? ¿Sí? Ah vale Ah vale Vale Que todo ya está escrito Vale 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 Demasiado alto Vale Ah vale Entonces esto no es Espérate Vale Puedo decidir Aquí ¿No? Allí puedo decidir Si esto O esto Seguimos esto Bien Y luego Esto Me quedo corto Ok Entonces seguimos un poco ¿No? Me hago el tremendo Percurcito Y ahí Me lo reviento Perfecto Que guarro ¿Qué pasa? Ese Date Vamos a darle Momento botones Y si lo hago mal Voy a perder Ah no Vale Todo bien Vale 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 ¿Estás bien? Oh perfecto Sí Estoy bien Buen trabajo Marcos Uh Cuidado Nah, nah, nah Va a haber rollo Va a haber Se ve No Somos panas De todo el mundo Perfecto Vale ¿Puedes robar un poquito? ¿Puedes robar un poquitito Mi pibe o no? Vale, vale La jaja Que no estén revisando Vale Vale Ábrate Aquí Ábrate Vale 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 Píllate unas patas Ahí Píllate unas cosas Vale Cositas azules Bien 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 ¿Qué ha pasado? Ha Hostia Chavales Se viene Agarrar y ocultarse Mata a la guardia Agarrar y ocultarse 100% Voy a esconderse Pero este va a hablar Agarrar y ocultarse Es la mejor opción Ayúdame John No, el cuchillo Sostener Soltar Asalto Sostener Vamos Sostener Que lo mate la pava Que lo mate la pava Yo no lo voy a matar Que no, que no Que lo mate la pava Que lo mate la pava Primero el dron Y ahora esto Se va Perfecto Vamos Si es de los nuestros Hay androides Es panita Es panita Señores Es panita Acabemos de una vez Y salgamos No le podemos convencer Para que se vuelva Bueno Para que se vuelva Panita Haría bien Salir con uno nuevo ¿Y dónde está el pibe? ¿Le he como desmayado? ¿O algo así? ¿También tienen que ir Por oxígeno? Ah vale Que está ahí Literalmente No puedo hacerle nada No Parece que no Vale Tengo que lootear Y ya está A ver Ah ya Ya nos vamos Comprueba la caja grande Vale Que caja grande Que caja grande Brother Más aquí O a lo mejor No Comprueba la caja Más grande Ah la más grande Más grande Ah esa no Vale 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 Que me tengo que ir a esa 100% Ok ok Subamos 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 Y aquí va a haber El arsenal de la hostia ¿No? Supongo Dolo mevo A vaca ¿Qué dice? Aquí para saludar Ya que me voy a dormir ya Eh Dale gatuno Buenas noches No sé qué has dicho Pero Tu madre Más Grande Maña maña Comás Vale Dale bro Dale bro Dale bro Ábrelo Ábrelo Le estoy diciendo que lo abre Vale Bien Ábrete Ábrete Ábrese Ábrese Muchas gracias Los controles Va como quieren Tío Ok Ejército Ejército Me la puta pela Me la puta pela Me la puta pela No quieres ser libre Libéralos Podrías venirte Tengo el poder de Tengo el poder De hackearlos De locos Tómalo Hacker man Nada Soy la polla Bienvenidos Hijos míos Tengo el toque De la bendición Respeto Respeto Me respeto A la gente Vamos Ya no podemos Llegar más Vámonos El brazo ese Es para hackear Supongo Sí ¿Sabes? Imagínate que era de uno Que antes era de Jerico ¿Sabes? O algo así Que lo tiraron O algo así ¿Sabes? Le puedo hackear ¿Acepta? Rechaza ¿Acepta de De que Sí, sí Vienen con nosotros No sé con el Sé dónde podéis Conseguir repuestos Con Jerico Me suena la zorra esa En los camiones Están llenos de Biocomponentes Son automáticos Pero se conducen a mano Con una llave Tómalo ¿Dónde está esa llave? Subiendo Bajando Pero tú piensas Que Jerico Son todos Neutral Tú piensas Que Jerico Somos todos Ni he ganado Ni he perdido No, no, no He ganado Es un suicidio Es todo el pueblo ¿Sabes? Es lo que vinimos a buscar Vámonos antes de que nos cojan Es un camión lleno de repuestos Habrá bastante para todos No podemos despreciarnos Si nos matan Los nuestros No tendrán nada No debemos correr Tanto riesgo Coge la llave Vete Cogemos la llave Que es mucho suministro Son muchos suministros Esperad aquí Si tardo más de 10 minutos Marchad Marcus Yo voy contigo No, iré yo solo No merece la pena Que nos arriesguemos Los dos Viva España Venga, chuparme la polla Tío Todo el rato Todo el mundo Eh, subo, va y bajo Subo, bajo Tomármelo huevo Vámonos Es bueno para Jerico Para nuestro pueblo Para España Pero aquí hay Aquí hay perretas, ¿no? ¿Por qué voy a abrir? ¿Abro? Me la pela Me la pela, eh Me la pela y abro Me cargo a los chuchos De mierda, eh Vale, ya sabemos una cosa Ya sabemos que por ahí no Vale Esto es Salir del Uy, va Me estás poniendo muy nervioso Entra en la sala de control Vale, vale, vale Por aquí Al baño Y así Le reviento a uno ¿Sabes? Cuando vaya al baño Puede ser Ahora justo uno Se va a mear Justamente Y le voy a nockear Ah, no ¿Malditos perros? ¿Por qué cojones estarán ¿Dónde está la llave? Está ahí la llave ¿Qué hago? Has encontrado la llave Ya ¿Pero ahora qué hago? Lo amenazo, eh Lo amenazo Es por el bien del pueblo Por el bien del pueblo Y de los pibes Y de todo Es buena, es buena, es buena Sigilo Ya, pero Sigilo no hay Ven, sigilo Ven, sigilo Ven, sigilo Creo, ¿no? Y le dan al botón Espérate, espérate, espérate Hay una arma Así que pueda utilizar también Por la derecha A ver, vamos a ir por la derechita A ver qué hay Provocar un apagón Apagón Vale, pero apagón Atrás Exterior o apagón Exterior o apagón Señores Yo creo Que incluso es mejor La explosión ¿No? Para sacarlos Pero los perros Claro Para que saquen los perros Porque el apagón A lo mejor Me huelen A lo mejor sacan a los perros También, ¿sabes? Por si acaso Obviamente es una explosión Supongo que se llevan a los perros De por hecho Golpear ¿Golpear? Solo con golpear Ah, están aquí los perros Ah, vale Que aquí están los perros Hostia Me los voy a cargar Ah, vale Pensaba que estaban dentro Los perros Ah, entonces apagón, tío No me quiero cargar A los chuchos Vamos a hacer un apagón Vamos a hacer un apagón ¿Eh? Vale, vale Vamos a hacer un tremendo apagón Eh, otra cámara, porfa Vale, aquí ¿Hola? ¿Hola? Es esta, ¿no? La ¿Hola? ¿Puedes meterte aquí, brother? No No sé cómo, ¿eh? Te pone Como que ya has decidido Ah, me pone Como que ya he decidido El apagón No jodas Digo el apagón La explosión Hostia, no jodas Lo tienes que hacer Ahora lo tengo que hacer Sí o sí Hostia O bueno Por el bien de nuestro pueblo Atrae a los guardias Atrae a los guardias, ¿no? Vamos a atraer a los guardias Vale No ha habido explosión No ha habido explosión No ha habido explosión Vale, vale No ha tenido que haber explosión Perfecto Vale, coge la llave Y nos vamos Coge Coge la llave Ay, 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 ay Roba, roba, roba Roba, roba Roba tú a las tarjetas Que te puedo dar, chaval El baño Vamos a ir Vamos a ir Pero todavía están, ¿no? ¿O no? Vale, ya no están, ¿no? Se han metido Connos, qué puto amo Qué puto amo Qué magras soy Coño ¿Este es bueno o no? ¿Este es bueno o no? Vuelve al grupo ¿Este es el grupo, no? ¿Esto son los panas o no? Sí, sí, son los panas A la verdad Muy bien, ¿eh? Muy bien La tengo Bien, chicos Bien, señores, bien Vale Vale, se han cabreado, tío ¿Por qué le he dejado? Meterse al pibe este, ¿sabes? Unirse al pibe este de... De tal Y gracias a él Vamos a conseguir literalmente Un billón de provisiones Para la peñita de Jerico Entonces, coño Ahora, a los que se han bajado Que los bajen, ¿sabes? Han sido unos hipócritas A pensar que no rentaba Y mira cómo renta, chaval Como un puto camión, chaval Con esto vamos a salvar A todos los que hay Y conducimos nosotros En vez de que conduzca lo otro, ¿sabes? O sea, acaso más pillan ¿Puedo conducir yo? No, no Lo verás tú Lo verás tú Lo verás tú que me choco No se entera Una mierda No se enteran una mierda Más puntos para Jerico Incluso, ¿no? Bueno, ahora Ahora cuando se lo demos Soy el héroe Literalmente soy un héroe Soy un héroe Lo he hecho lo mejor posible Hemos robado todo un camión Hay biocomponentes para todo el mundo No, no, no lo he robado, tío No lo habríamos conseguido sin Marcus Literalmente Soy el mejor Admirado El puto rey He venido a Jerico Hay algo dentro de mí Que sabe Que soy más De lo que ellos dicen Yo estoy vivo Y jamás volverán A quitarme eso Jamás Nuestros días de esclavitud Han acabado Acabado Les diremos a los humanos Lo que no quieren oír Lo que no quieren Lo que no quieren darnos Lo tomaremos Lo tomaremos Somos un pueblo Pueblo Estamos vivos Vivos Y somos Gente libre ¡Libera! Empieza a levantar la mano Sigilosamente hacia arriba La raza superior Me recuerda a la revolución Afroamericana Se vienen cositas Nah, 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 nah Héroe de Jerico Héroe de fucking Jerico Nah, nah, nah Eh... Una puta locura, eh Una puta locura Marcus ha robado Hombre, tú eras Me lo he robado yo Había dos variantes ¿Qué era? Supongo Evitar a los guardias Matar a los guardias, ¿no? Y haberme robado Todo Y haber matado a otro pibe A lo mejor Y no sé Pero todo clean, ¿eh? Todo yo creo lo mejor Lo mejor posible Yo creo que he hecho Lo mejor posible todo Sala de control No sé qué No sé cuánto Pero mira todo esto Hostia, guapísimo Guapísimo ¿Se ha podido terminar? Aquí ¿O no? Ah, no, no, no Ha podido seguir Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien Buena, 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 buena Buenas cositas Buenas cositas Bien Nos hacemos último capítulo Y lo dejamos Último capítulo Ey, 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 ey Ey, ey, ey ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la zapatería del GTA Voy a metir al baño, señores Vamos a entrar a la zapatería De De la GTA Adiós , ey, ey, ey Gracias. 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 Nerea. Dormida. Escuchando mi directo. Con mi directo puesto con los cascos. Literalmente me está escuchando dos veces. Se viene. Es la dirección del informe. Los puticruces. ASMR. Está reventado. Salimos. Somos panas. Somos panas. Van a ver androides en tubo. En verdad los sonidos son relajantes. Es como una película. Yo sé por qué insistías tanto en venir. Pues. Que suelen hacer. Jajaja. Llega ahora el otro nombre. No es posible. Lo siento Hank. Me has pillado. Me has pillado bro. Me has pillado. Eh. Vale, vale. Menos mal. Están las tetillas. Están censures. Vale, vale. Ahora acabamos. Ahora acabamos. Y puedo. Puedo ver cada cosa eh. Que guarro. Eh. Es. Es el mismo androide que la papa esta. La ejérico. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Era por fines profesionales. De. De eso. Ya lo sabes bro. En fin es. Eh. Ahora que tú. Ahora tú qué. Sinvergüenza. No me vas a quitar la licencia. ¿Verdad? Quiero decir. No he tenido nada que ver con esto. La investigación sigue en marcha señor. No puedo decir nada por el momento. Eh. Buenas tardes. Ha dicho eh Hank y no es muy metido. El Teniente Anderson es una mascota de plástico. Qué coño hacéis aquí. Hostia. Este es el de la primera. La primera misión. Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que. Jejeje. Mordió más de lo que podía masticar. Jejeje. Vamos a echar un vistazo. Si no te importa. Venga vamos. Intentó violar al androide. El androide. Le mató o no. Y se mataron mutuamente o algo así o como. Ah. O a la cosa. Buenas noches Teniente. Supongo no. Cuidadito. Se ven eh. Vale. Investiga la escena. Ducrimen. Vale. Esa menor. Esa menor. Vale. Eh. Diagnosticar primero. Diagnóstico en curso. Se viene. Daño crítico. Daño crítico. Daño crítico en el biocomponente. Ok. Se podría decir que ha sido un cortocircuito. Vale. Analizar. ¿Qué? 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 Eres de lo más asqueroso. Voy a volver a vomitar. Sabía que en una de estas no iba a decir eso. Tiene la mano hacker también. Mmm. No creo ¿no? Solo que solo le pilla. Es que a lo mejor está autorizado por ser policía. Pero el otro no era policialena. Era literalmente un amo de casa. ¿Sabes? La mano blanca. No, no. Pero la mano blanca lo tienen todos. Neutral. Todos los androides. Son para como conectarse con otros. Para jugarlo así. Pero a lo mejor. Marcus. Por tener. Tan brutal. ¿Sabes? Por tener. Una. Conciencia tan brutal. Puede a otros. Androides. En el carnet de conducir. Pone. Mike. Hola ese Ale. Vale. Paro cardíaco. No hay indicios de problemas cardíacos. La causa de la muerte. No fue un infarto. Cuidado. Contusiones graves. Indicios de estrangulamiento. Vamos a la muerte. Asfixia. Y el fallecido. Este que puso. Se puso el brazo. De otro en el vertedero. Yo creo. No sé. El brazo. Una tarjeta. Valgo de dinero. Una foto de sus mujeres. Vale. He examinado al androides. Sí. He examinado a todo ¿no? Ah no. ¿Al pibe? Más. He examinado. No me gustaría hacer esa llamada. Más. Tres de treno. A reconstruir. Vale. Le reventó la pava. Porque le intentó hacer cosas. Obvio. Y ella se resistió. Se resistió. No murió de un ataque al corazón. Pero ¿cómo? ¿Cómo murió la pava? Le estranguló y luego le dio algo. ¿O cómo? Algo muy raro ¿no? Ah. Y podía... Vale, vale. Podía hacer cosas con esta onda también. A ver. Nos estamos perdiendo algo. Vive la marcha. ¿Tú podrías leerle la memoria? Sí Reactivación El único modo de acceder a su memoria Es reactivándola ¿Podrás hacerlo? Mano hacker Cuidado Se viene Mano de hacker Vale Vale Eres mano soy ahora cirujano Cirujano Lo conecta Calma 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 Calmación Emoción Calmación Soy tu pana Soy tu pana Cálmate Cálmate Por favor Cálmate Soy tu pana Explica Directo Calma Calma ¿No? Está muy Calmate No debes preocuparte Solo queremos saber lo que pasó Esta Esta muerte Un poco Sí Asesinato Hechos Hechos Dime qué ha pasado Empezó A pegarme Una Y otra Vale Asesinato ¿Tú lo mataste? No 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 fui yo Sola Estaba sola en la habitación ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas Eso dijo así que éramos dos Eh ¿Qué modelo? ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Se murió No lo hemos hecho mal No lo hemos hecho mal No Si hubiera salido vestida así habría llamado la atención He hecho para que no te haya tiempo ya Puede que aún esté aquí No ha pasado un minuto ni de coña Ni de coña Se ha puesto como nerviosa ahí A acelerar el proceso yo creo Mierda Tiene que haber un modo Quizás haya un testigo Alguien que la viera salir De la habitación Le voy a hacer unas preguntas Al gerente Sobre lo que vio Si se te ocurre algo Dímelo Voy a buscar un testigo o curar ¿O qué? Vale La piba es O el pide este ¿No? Vale señor Usted Bueno está bailando para el otro lado Vale La piba esta Bueno el pib este a lo mejor da vueltas ¿No? Bueno primero la piba esta Ya sabes Conectado Verás tú Verás tú como explico Como explico a Hank Que necesito una de estas Si bien Disculpe teniente ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez Se viene Quiero a esa Quiero a esa papi A esa ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder Connor Tenemos mejores cosas que hacer Por favor teniente Usted confíe en mí A lo mejor lo vio Como no lo haya visto 30 minutos Cuesta 29,99 Por favor confirme su compra ¿No podría decir al del Literalmente al pibe Que lo ¿Al dueño? ¿No podría decir al dueño? Confirmada El propio DL de su Experiencia De nada Encantada de verle Sígame Le llevaré a su habitación Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Te follo Tómalo Te hackeo Te hackeo Aquí ya Buenísimo esto Qué malo Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Puedo mirar a la piba esta? Eh Lo tenemos Chavales lo tenemos Una Tracy De pelo azul Se dirigió a la Hacia la entrada Lo tenemos señora Ya está ¿No? No hay más Se vienen cositas Y un pervertido mirándome Ok Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club Es borrarles la memoria Cada dos horas Solo tenemos unos minutos Para encontrar otro testigo Me están poniendo muy nervioso Con eso Vale El chino ¿El chino o el El de la barra supongo, ¿no? Es que el de la barra justo Se ha girado Cuanto apuestáis Posición Hombre, el chino 100%, ¿no? El chino 100% O la bailarina de aquí Uf Pero rápido No, no Pero esto no nos cuenta Esto no nos cuenta Bien, solo todo ¿Vale? Oye, ¿qué es eso? Probemos con este Más vale que valga la pena Toma, toma Te hackeo rápido Venga Vamos a hacer esto Vale No No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Eh Un poco Un poco No No Eh, ahí Regresó al club Otra vez de nuevo Vale, bien Vale Vale El pibe O ya nos vamos a otro Que yo no me la jugaría al pibe Yo no me la jugaría al pibe Esta Hay androides por todas partes ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Vale Ah, ¿qué? Volví a la sala roja Ok, sala roja Sala de los no por ¿Vale? ¿Cuál es el que tiene mejor panorámica? Este, ¿no? El pibe este El que más panorámica tiene ¿Vale? Que raro que no diga nada con un chico En plan Uy, encima O sea Encima me encuentra Me encuentra bancaria Se va a ver que ha sido con un androide Macho No, no jodas ¿Por qué se mira el pecho? ¿El tonto? ¿Es tonto? ¿Qué le pasa? ¿Es tonto? ¿Qué le pasa? No vio nada Vale, cinco minutos, señores El de la barrita He debido cometer una equivocación Se mira a él mismo, ¿sabes? Se miran los pectorales Siendo un androide ¿Qué le pasa? ¿Vale? ¿Por qué un policía estaba viendo a un negro? Es un tema de... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Le estaba intentando detener He vuelto a perder la pista Le estaba intentando detener ¿Qué cabrón? Eh, eh, eh Vale, bien Vale, se vio a la sala azul Sala azul, sala azul Se fue a la sala azul Vale, bien, bien, bien Vale, vale, vale No vamos tan mal, ¿eh? ¿Cuánto? Vale, cinco minutos De locos No nos tenemos que ir muy lejos Tampoco, ¿sabes? Yo diría Estos Algunos de estos Pero sin calma Claro, aquí hay tiempo Claro, claro Eh, esta Vamos a decir Hostia, el Hank se está gastando todos sus ahorros, ¿eh? Qué máquina Bien Se ocultó en un cuarto Donde pone Eden Club Ahí En este En este, cien por cien Salió de la habitación Entonces, supongo que Venga ¿Ve a este? ¿No? Vale, preguntar Hank Vale, no, no Ahora este Me está poniendo nervioso la musiquita Vale Ha matado a la señora, ¿eh? Del polvaso que la metió La ha matado del polvaso que la metió Vale No He vuelto a perder la pista He gastado un bastón Y sigue sin divertirme Con este Con este Con el de la limpieza Dale, dale, dale Eh Esa era, ¿no? Vámonos ¿Huyó? La puerta del personal Vale, el private only Ok Ya lo tenemos todo, ¿no? Sé por dónde fue Sígame No me jodas Esto es una locura Ya lo tenemos Vale No tenemos tiempo ya Vale, bien Ya lo tenemos Lo tenemos, señores Espera Yo me encargo ahora Perfecto Vale No van a haber muchos Y nos va a atacar o algo ¿Cuántos apostáis? ¿Cuántos apostáis? Me cago Registra el almacén Se viene Hostia Se viene Mierda Ya es tarde Tiene la mano A querella también Puede ser A lo mejor todos los divergentes tienen eso ¿Vale? ¿La ropa? A lo mejor Ah, se ha Claro, ha cambiado de Se ha cambiado de ropa Coño Camarita Hackeada la camarita, hombre No, la camarita Hackeada No, no Pervertido La camarita ¿Qué cámara era? Está por aquí, ¿no? La cámara ¿Dónde estaba aquí la cámara? Dios santo, míralos Los utilizan ¿Dónde estaba? Por la otra cara Hasta que se rompen Después se deshacen No sé la verdad De ellos Hostia Se está poniendo el Hank En modo Pro androide Se está poniendo en modo Bro Se deshacen de ellos ¿Sabes? De hierro Sí, sí Era de hierro, tío Pero como que ya no No está No sé Bueno Voy de mientras a otras cosas Para analizar Supongo la otra chica A lo mejor El pibe Hizo un trío Una chica No se libró La otra Pudo escaparse Y fue la que Le mató Y se fue En el pilar de hierro Sí, sí Era en el pilar de hierro Pero no se ve cuál Ah, mira, mira El que está por ahí Hay uno Ahí atrás, ¿no? Cosa Ahí va Oh, no, no Bueno, vamos a ir Investigando cositas Y ya está Las lavadoras Puede ser, puede ser Ahora vamos Porque la otra Cara del pilar Está en la cámara Ahora vamos, ahora vamos La diferencia R Ya no quiere tener relaciones Prefiere pillar un androide Cocina cuando se lo dices Folla cuando tú quieres Dándote igual Si le parece bien Un día de estos Es que no me aparece aquí Eso es lo raro Eso es lo raro, gente No, aquí ya nos estamos Yendo afuera Nos vamos a extinguir Porque se preferirá Confiar un trozo de plástico No, no, es que Nos vamos a ir ya para afuera Y ya A ver ¿Cuáles son las misiones? No, se ven Cosa Llamar a otro ser humano Vaya mierda Busca un rastro De sangre azul Vale Es el rastro De sangre azul Y ya estaría Esto es lo último Que es una revista, ¿no? No quiero leer No vamos Bueno, a lo mejor Leyo sobre algo O no Va A chuparla Te lo has pasado Lo tienes ahí Es que no me sale Con estrellitas Ni con nada En el pilar No sale amarillo Pero está Bueno, igualmente Tenemos que seguir La sangre azul Y ya está Tampoco nos va Nos va a ayudar Sabes Vale Se ha infiltrado Entre los putos Manequí Que hija de perra Que lista es Que perra ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué me atacan? Todo demás Todos son Todos son Todos son malos ¿Vale? ¿Sólo por ahora? ¿No saben pelear? Si yo era el policía, ¿no? No me das ni una Ni una, cabrón Ni una ¿Vale? Un hunk El pana Tirar Volgar Volgar Volgar, venga Volgar La necesito viva Mierda Lanzar Dar una bata La voy a dar una bata Necesito, ¿sabes? Soy un policía No la puedo ver Son novias Son panas O son amigas Son Son novias Rápido Se van a escapar No se van Sin la otra, ¿eh? Cuidado Casi me mata Joder ¿Cómo es contrarme? Machis Machismo Simulator No, no lo voy a hacer No dispares No dispares No dispares Uy La necesito viva Cuando ese hombre Destrozó a la otra Tracy Supe que yo era la siguiente Tenía mucho miedo Hostia Le rogé que parara Pero no me hizo caso Así que le puse las manos en la garganta Y apreté Hasta que dejó de moverse Entiendo No tenía intención de matarlo Solo quería seguir viva Recuperar a mi amada Son panas Son amigas Bueno, son novias No quería que volviera a estrecharme entre sus brazos Que me hiciera olvidar a los humanos Su olor a sudor Y sus sucias palabras Venga Nos vamos Y los dejamos Puede que haya sido lo mejor Pana de Hank Mi pana Mi puto pana Mi puto pana Desde que nací, cabrón Desde que nací Hank Mi pana Bastante correcto Dudas Vale He podido cargarmelas 8 veces Disparar Ya hago lo del hijo No parece que matar Sea bueno para Hank Mejor no matar Claro Y encima Está viendo Antes Donde la sala De los De los androides Estaba diciendo Que pobrecillos Que solo lo utilizan Para los que lo quieren Y luego Lo desechan Entonces Se está volviendo También con Con nosotros Y tal Ya llevamos Cuatro horitas Chicos Yo creo que Mañana Ya Directo Ya tocho Porque en realidad No va a estar Directito ya Un bastante tochito Pero por hoy Por hoy ya va a estar